Hola gente Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Descargo de responsabilidad ni la imagen ni el contenido me pertenecen. Se cargan aquí, solo para el entretenimiento. Kriptoniano de cierto cómic. Capítulo 261. Nave espacial kriptoniana. El general Zod ingresó a la cabina médica inmediatamente después de regresar a la nave espacial, pero no usaron ninguna tecnología médica, sino que refractaron directamente la luz del sol y la concentraron en el general Zod. Como una gran cantidad de luz solar se reunió en el cuerpo del general Zod. No solo se recuperó rápidamente de sus heridas, sino que su fuerza también aumentó rápidamente. El general Zod es un gen de comandante natural. Ha sido entrenado para ser un excelente luchador desde que era un niño, y puede controlar cada músculo de sí mismo como le plazca. Frente al repentino aumento de poder, el general Zod puede adaptarse por completo en un periodo de tiempo muy corto. General, encontré el código de vida. Justo cuando el general Zod y Fiorra estaban curando sus heridas con la luz del sol, un especialista en investigación de la legión irrumpió y le dijo emocionado al general Zod, el código de vida está en las células de Carle, es yo y al quien inyectó toda la información genética kriptoniana en las células de Carle. Al escuchar el informe del comisionado de investigación científica, el general Zod, que estaba disfrutando del sol, de repente abrió los ojos. Miró al investigador calvo con una emoción incontrolable y preguntó, entonces, ¿puedes extraer el código de vida de la sangre de Carle? Está bien, pero... Antes de que regresaras a la nave espacial, Carle había escapado con la mujer. Dijo el investigador calvo. Al general Zod no le importó esto, sino que preguntó, entonces, ¿necesitas sacarle el vivo para extraer el código de la vida? Innecesario. Entiendo, transmita mi orden, deje que todos los soldados reciban luz solar enfocada y lance un ataque general contra la Tierra después de cinco horas, dijo el general Zod con ojos ardientes. Sí, respondió el investigador calvo. Ciudad gótica, Baticueva. Rousiak llegó a la Baticueva de Batman con Clark, Marta y Loise. En la cueva, Alfred está ayudando a Bruce Wayne, probando las primeras armas de kriptonita. En el momento en que Clark entró en la Baticueva, su cuerpo tembló y casi pierde el equilibrio y cae al suelo. Oh, será mejor que salgas y esperes. Rousiak apoyó a Clark, que casi se cae al suelo. La otra parte miró a Rousiak y preguntó, ¿por qué estás bien? Mi traje de batalla puede protegerme de parte de la radiación de kriptonita. Además, mi resistencia a la kriptonita es mucho mayor que la tuya. Rousiak dejó que la espada negra de la muerte cubriera todo su cuerpo, dejando al descubierto su cabeza. Para que Rousiak pueda minimizar la influencia de la kriptonita sobre él. Al ver llegar a Rousiak y Superman, Bruce Wayne colocó el arma de kriptonita en la caja de plomo. Maestro Rousiak, señorita Diana, deben ser el maestro Kent y su familia. Alfred saludó calurosamente a todos. Marta y Lois están mirando alrededor de la Baticueva. Clark ya había escaneado la Baticueva mucho antes de entrar, asintió a Alfred con una sonrisa y finalmente fijó sus ojos en Bruce Wayne, que vestía un traje de nano murciélago, tú eres Bruce Wayne. Por favor, llámame Batman. Bruce Wayne está muy preocupado por esto. Cuando usa el traje de murciélago, prefiere que lo llamen Batman en lugar de llamarlo por su nombre de pila. Es solo que a Rousiak no le importa en absoluto el pasatiempo paranoico de Bruce. Cuando hay extraños alrededor, en aras de la confidencialidad, lo llamarán Batman, pero en privado, Rousiak siempre lo ha llamado por su nombre de pila. Está bien, Batman, pero aún quiero saber, ¿por qué un murciélago? Clark conoció a Bruce Wayne por primera vez y decidió respetar la idiosincrasia del hombre. Al escuchar a Superman decir su nombre en clave, Bruce Wayne mostró una sonrisa de satisfacción, pero la sonrisa fue fugaz y volvió a su habitual expresión paralizada. ¿Por qué los murciélagos pueden asustar a las personas? En realidad, de todas las personas aquí, solo tú has tenido miedo de orinarte en los pantalones por los murciélagos. Incluso la SRA. Lane y la SRA. Kent no tienen miedo de los murciélagos. Rousiak no le dio a la otra parte la oportunidad de jugar B. Lois Lane casi no pudo evitar reírse. Bruce Wayne tenía líneas negras en la cara, se volvió hacia Alfred y le dijo, Afu, ayúdame a sacar la espada de kriptonita de la caja de plomo. Bruce, no puedes hacer esto, el nombre de mi madre es. No, es el nombre de la madre de mi amigo Superman es Marta. Rousiak inmediatamente se mudó de la madre de Superman. El rostro de Bruce se oscureció aún más. Hecho, este meme es difícil de pasar, ¿verdad? Clark miró a Rousiak y Bruce de manera extraña, sin entender por qué los dos mencionaron repentinamente a su madre. Diana explicó pacientemente, Bruce ha perdido a su madre desde que era un niño. Su madre tiene el mismo nombre que tu madre, también se llama Marta. En el futuro, porque Bruce tiene una muy buena relación contigo, cada vez que ve a tu madre. Pensaré en mi madre. Los tres de Clark se dieron cuenta de repente. Marta Kent miró a Bruce con amor, pobre niño, Clark, puedes invitar a tu amigo a nuestra casa para Navidad en el futuro. No, no quiero ir, para nada. Bruce era extremadamente resistente en su corazón. Sintió que este tema no podía continuar, por lo que inmediatamente cambió de tema, ahora pensemos en cómo lidiar con el General Zoll. Se informó en las noticias que Superman fue a la nave espacial del General Zoll. ¿Cómo volviste? Planea transformar la Tierra en Krypton, y actuará pronto. ¿Están listas tus armas de Kryptonita? Preguntó Superman. Construí algunas armas simples, una espada larga de Kryptonita, un dardo de murciélago de Kryptonita, una flecha de Kryptonita, y el resto del departamento de armas se apresura a hacer. Bruce Wayne de repente recordó algo. Miró a Roussiak y preguntó, Roussiak, ¿dónde terminarán el General Zoll y los demás, o deberíamos tomar la iniciativa para elegir el campo de batalla? De esta manera puedo arreglarlo. Podemos tomar la iniciativa para elegir, porque el objetivo del General Zoll es Clark. Donde quiera que esté Clark, el General Zoll lo perseguirá, dijo Roussiak, señalando a Clark. Clark preguntó desconcertado, ¿por qué yo? Tu padre, quiero decir, tu padre Kryptoniano escondió el Código de Vida en tus células. Si Zoll quiere obtener el Código de Vida, definitivamente te arrestará, explicó Roussiak de manera simple y clara. El Código de la Vida, así es. Clark inmediatamente entendió todo, resultó que el Código de Vida que el General Zoll estaba buscando estaba en sus propias celdas. Está oscuro debajo de la lámpara con una mano. Después de confirmar el objetivo del General Zoll, Bruce Wayne dijo, dado que este es el caso, entonces podemos tomar la iniciativa para elegir el lugar de la batalla, preferiblemente lejos de la ciudad, y también necesito organizar algunas trampas. Hay un dicho sabio en DC. Puedes luchar contra Batman, pero nunca debes salir con Batman. ¿Por qué nunca sabes cuántos revés tiene preparado Batman para una pelea contigo? Solo en el área industrial en las afueras de la metrópolis, donde la Tierra está escasamente poblada y, lo que es más importante, la estructura en el área industrial es compleja, por lo que es muy conveniente que coloques algunas trampas contra el General Zoll y el otros, sugirió Roussiak. Bruce Wayne abrió el mapa del área industrial que dijo Roussiak, luego señaló todas las fábricas cercanas y le dijo a Alfred, a Fu, compra todas estas fábricas y luego evacua a la multitud. Sí, maestro Wayne. Alfred obviamente ya está familiarizado con el comportamiento de compra y compra de su joven maestro. Capítulo 262. Metrópolis. El satélite militar observó la batalla entre Superman y la nave espacial kriptoniana, y el resultado final fue que Superman regresó a la Tierra con Loise. Esto parece significar que las negociaciones entre Superman y el General Zoll se han roto por completo. Al menos a los ojos de los militares, Superman está en nombre de la Tierra, para negociar con el General Zoll. Después de darse cuenta de la gravedad del problema, el General Swanwick inmediatamente ordenó a la gente de la metrópolis que evacuara con urgencia. Durante un tiempo, toda la metrópolis estaba en caos. Las calles, puentes y diversas arterias de tráfico, todas las áreas estaban llenas de personas que huían como locas de la metrópolis, y los militares tuvieron que enviar una gran cantidad de tropas para mantener el orden. Aún así, todavía es imposible hacer que las personas temerosas obedezcan la orden. Hasta que Rousiak, como el Caballero Negro, apareció sobre la metrópolis con Superman para apaciguar el miedo de la gente. En cuanto a Batman y Diana, fueron al área industrial en las afueras de la metrópolis para organizar el campo de batalla de armas de kriptonita. La gente de la metrópolis, al ver la aparición del Caballero Negro y Superman, parecían estar ahogando a la gente agarrando la gota que colmó el vaso. Pueden desconfiar de los militares, pero definitivamente no desconfiarán de los dos superhéroes, el Caballero Negro y Superman. Black Knight, Superman, soy el coronel del Escuadrón Falcon de la Alianza de Defensa Aérea de América del Norte. En nombre del general Swanwick, los invito a los dos a nuestra estación temporal. Cuando Rousiak y Clark aparecieron en la metrópolis, el helicóptero del general Swanwick los encontró inmediatamente. El ejército está ansioso por aprender de boca de Superman, la actitud del general Zodácia a la Tierra. Vamos, vayamos y conozcamos a la gente del ejército. Es mejor no involucrarlos en este incidente, le dijo Rousiak a Clark. Originalmente, Clark sintió que no tenía nada que discutir con los militares. Después de todo, no esperaba que los militares lo ayudaran en absoluto, pero Rousiak sintió que era necesario trazar una línea clara con los militares. El surgimiento de Prahavins es similar a la trama de la película, donde los militares torpes y amantes de la diversión lo atacan a él y a Superman indiscriminadamente. En este momento, Rousiak no será tan malcriado por ellos como Superman. Inmediatamente, Rousiak y Clark fueron a la estación militar temporal junto con el helicóptero militar. Clark vino aquí una vez antes. Al llegar a la estación temporal de la coalición de defensa aérea por segunda vez, Clark sintió que la cantidad de armas de guerra en el ejército se había triplicado. Es una pena, y mucho menos duplicar el aumento, 10 veces, 20 veces es inútil. No se puede resistir a los luchadores kriptonianos aumentando el número de fuerzas militares en la Tierra. Ingrese al centro de comando. Rousiak vio una proyección holográfica de un hombre negro con un traje y cabello brillante peinado directamente sobre el parlamento. Esta persona no era otra que el presidente de los Estados Unidos, Lucian. Su excelencia, general Swanwick, general Lane. Clark entró al centro de mando y saludó muy familiarmente a varios líderes militares presentes. El presidente y el general Swanwick sabían desde hace mucho tiempo que Superman y el caballero negro vendrían, y los dos esbozaron una sonrisa afable a Clark y Rousiak. Sólo el general Sam Ryan miró a Clark con ojos complicados. Al ver a su suegro mirándolo fijamente, Clark rápidamente explicó, «Lowise está bien, ya la he llevado a un lugar seguro. Lewis y Marta ahora están dentro de la baticueva, muy seguros». Sí. El general Sam Leina sintió satisfecho al saber que su hija estaba bien. Los ojos de los demás se posaron en Rousiak. El presidente Lucian fue el primero en hablar, SR. Black Knight, escuché su nombre hace mucho tiempo. Quiero saber si es de la Tierra. No soy de este planeta. Yo, como Superman, tengo sangre kriptoniana, explicó Rousiak. Él no estaba mintiendo. Rousiak de hecho no es de este planeta, ni siquiera de este universo, sin mencionar la sangre kriptoniana. Por esta respuesta, el presidente y varios líderes militares no se sorprenden. Porque han adivinado durante mucho tiempo que Rousiak, como Superman, es un extraterrestre. ¿Qué pasa con Wonder Woman, que también es kriptoniana, presionó el presidente? Rousiak negó con la cabeza, «No, Wonder Woman es 100% terrícola. Su excelencia, hay poderes extraordinarios en este planeta, pero usted no lo entiende. Bueno, espero que nos revelen sus identidades entre los humanos, porque la confianza es el requisito previo para la cooperación entre las dos partes». El presidente Lucian era un viejo orador tan pronto como abrió la boca. Sin embargo, Rousiak no le hizo caso al presidente de un mero país mortal, interrumpió a Lucian, «Es posible que haya entendido mal, señor presidente, nunca pensé en cooperar con usted y estoy dispuesto a acompañarlo hoy. Aquí para advertirle que el general Zod no es algo con lo que pueda lidiar, y en lugar de causar bajas sin sentido, es mejor dejar que nosotros lo resolvamos todo. ¿Nos estás amenazando, caballero negro?». El general Swanwick miró a Rousiak con mal tono. Rousiak asintió, «Sí, te estoy amenazando». ¿Crees que hay 200 soldados armados hasta los dientes al acecho afuera, o 36 tanques afuera, 27 vehículos blindados pesados, o el número 7, en el no-14 nuclear silo de bomba, la bomba nuclear que está lista para ser lanzada en cualquier momento, puedes tener la calificación para tener un diálogo equitativo conmigo». Rousiak informó de una serie de fuerzas militares desplegadas por los militares en este momento, así como de las armas nucleares que el presidente acababa de aprobar para lanzar en cualquier momento. Sus ojos recorrieron a todos los presentes, incluido el presidente Lucian, que apareció en forma de proyección holográfica, y continuó, «No, no está calificado para hablar conmigo en pie de igualdad. No soy un superhombre y no tienen estándares morales tan altos si te atreves y me atacas, destruiré todas tus bases militares en este planeta en cinco minutos, y luego, en un minuto, iré corriendo a la Casa Blanca, tomaré tu traje hecho a medida y preguntaré. ¿Tienes miedo?». La boca de Superman se torció y miró a Rousiak. Él no sabía si Rousiak estaba diciendo la verdad, o si sólo estaba amenazando a estas personas. La sala de mando estaba en completo silencio, y Rousiak incluso podía escuchar los latidos del corazón de los soldados que emboscaron fuera de la sala, como una gran campana. Durante mucho tiempo, el general Sam Brian preguntó con la garganta seca, «Entonces, ¿cómo puedes garantizar que no atacarás a humanos como Zod? La única garantía que puedo darte es que mientras los seres humanos no me ataquen, no tendré ningún comportamiento perjudicial para los seres humanos, e incluso hasta cierto punto, protegeré la Tierra. Sólo disipa por completo tus sospechas y hostilidad hacia mí, pero...» Rousiak hizo una pausa y dijo lentamente, «Espero que antes de que decidas tratar conmigo, pienses si puedes asumir las consecuencias. Además, puedes analizar la batalla entre nosotros y Zod, creo que sólo puedes entender una vez cierras la brecha entre ellos, serás más cauteloso en todas tus próximas acciones». Ante la amenaza de Rousiak, los jefes militares presentes no se atrevieron a mostrar su arrogancia. ¿Por qué Rousiak sabe que no importa cómo él y Superman protejan la Tierra y los seres humanos, los militares no pueden confiar completamente en ellos? Combinado con el carácter de intimidación ancestral de la Federación de los Estados Unidos, en lugar de tratar de encontrar una relación frágil de confianza, es mejor mostrar su poderosa fuerza desde el principio y hacer que la otra parte tenga escrúpulos. La confianza no permitirá que los altos funcionarios federales de EE U. Entiendan la situación con claridad. Pero el miedo puede. La sala de mando volvió a caer en un extraño silencio. Los líderes militares susurraron entre ellos e intercambiaron miradas con el presidente Lucian. Finalmente, el presidente Lucian tosió levemente, miró a Rousiak y dijo. «Somos un país amante de la paz. Mientras vengan con paz, la Tierra les da la bienvenida a ustedes dos. Pero si alguno de ustedes hace algo que no es bueno para la Tierra o los Estados Unidos, incluso si es una guerra para un soldado y un soldado, nunca nos comprometeremos. Amante de la paz. Como se esperaba de ti, Lucian, puedes decir esas cosas. Pero independientemente de si estas palabras eran sinceras o no, al menos las dos partes tenían un acuerdo verbal. De esta manera, se logró el objetivo de Rousiak. Rousiak estaba a punto de responder, cuando de repente pareció escuchar algo, giró la cabeza al mismo tiempo que Superman y miró hacia el cielo». Capítulo 263 Al notar el extraño comportamiento de Rousiak y Superman, el general Swanwick preguntó inconscientemente, ¿qué pasa? Es la nave espacial del general Zod. Su nave espacial se separó en dos partes. Una de las partes voló hacia el hemisferio sur de la Tierra a una velocidad cercana a Mach 24. Zod salió de la nave espacial con más de 30 kriptonianos. Rousiak compartió todas las imágenes que vio con los líderes militares presentes. Antes de que estos jefes militares pudieran reaccionar, un investigador se apresuró fuera de la sala de mando, General, hemos observado nuevos movimientos de la nave extraterrestre, esa nave espacial. Dividido en dos partes. El general Swanwick continuó las palabras del investigador y dijo. El investigador se sorprendió por un momento, luego, inconscientemente, continuó, sí, y algunos de ellos se dirigen hacia. Antes de que la otra parte terminara de hablar, el general Sam Lein también interrumpió al investigador y dijo, se dirige hacia el hemisferio sur y la velocidad es Mach 24. General Swanwick, General Ryan, ustedes. ¿Cómo lo saben? El investigador tartamudeó un poco y miró a los grandes jefes presentes con algunas dudas en sus ojos. El general Swanwick, el general Ryan y el presidente Lucian se miraron. La conmoción y la impotencia en los ojos de varias personas no es mucho menor que la de este investigador. Está bien, ya veo, baja tu primero y sigue rastreando la nave extraterrestre. El general Swanwick despidió al investigador. Estas personas finalmente saben por qué Rousiak es tan claro acerca de su despliegue militar. Parece que estos kriptonianos finalmente tienen algunas habilidades mágicas. Rousiak miró a Superman Clark a su lado, vamos, Zod y los demás están aquí para encontrarte, si no te vas, no es una broma cuando el general Zod venga aquí más tarde. Superman asintió, está bien. Metrópolis, zona industrial suburbana. Bruce Wayne compró todas las fábricas en esta área y dispuso la evacuación de emergencia de los trabajadores. Después de que los trabajadores se retiraron, Diana ayudó a Bruce Wayne a instalar trampas de armas de kriptonita. En el cielo, un relámpago negro brilló de lejos acerca. Después de que brilló el relámpago, Rousiak y Clark aparecieron repentinamente frente a Bruce Wayne y Diana. Además de Bruce y Diana, también vio a otras dos personas. Uno de ellos es un justiciero con una capucha verde y sosteniendo un arco y una flecha, es el superhéroe que apareció recientemente en Star City, Greenerow Oliver Queen. El otro que lleva un casco de metal y empuña una pistola es el guardaespaldas y socio de Greenerow, Rion Digger, cuyo nombre en clave es Sparta. Superman, Black Knight, soy Greenerow, Sky y Ae nos permitirá ayudarlos, explicó Greenerow Oliver Queen después de ver a Rousiak y Clark. En realidad, Greenerow recibió instrucciones específicas de Amanda al principio de no exponer la existencia de Sky y Ae Society. Sin embargo, después de su llegada, descubrieron que Batman y Wonder Woman no solo conocían la existencia de Ae Society, sino que también conocían las verdaderas identidades de Greenerow y Digger. Porque Greenerow también lo dice Rousiak, un compañero de equipo de la futura Liga de la Justicia, por lo que Bruce Wayne también le reveló su identidad. Una comprensión general del escenario de que el Caballero Negro es la persona futura hizo que la rica segunda generación en Star City sintiera ganas de llamar al perro. Rousiak vio a Greenerow involucrarse, sacudió la cabeza y dijo, ustedes son solo personas comunes, es mejor no participar en este nivel de batalla. Bruce Wayne también es una persona común, Greenerow señaló a Batman y dijo. Todo el mundo es una segunda generación rica, entonces, ¿por qué este murciélago puede hacerlo, pero yo no? Antes de que Rousiak pudiera responder, Bruce Wayne respondió habitualmente, ¿por qué soy Batman? Además, cuando esté usando este traje, por favor no digas mi nombre, por favor llámame Batman, esto es muy importante. Oigan, caballeros, el general Zod y los demás están aquí, prepárense para luchar. Diana realmente no podía entender por qué a estos hombres les gusta ir tan lejos en temas sin importancia. Después de escuchar las palabras de Diana, Bruce Wayne y Oliver Queen miraron hacia arriba y, efectivamente, casi treinta figuras aparecieron en el cielo en algún momento. Estas figuras, encabezadas por el general Zod con un uniforme de combate ajustado negro, se alinearon en varias filas de manera ordenada, flotando en el cielo al unísono, como un soldado divino que desciende del cielo, y la presión es extremadamente fuerte. Diana sostiene el escudo de poder divino en una mano, y la otra mano está en la vaina de plomo alrededor de su cintura, lista para sacar la espada larga de Kriptonita en cualquier momento. Batman arrojó una gran bolsa a Greenerow y Digger, que estaban llenas de cargadores de Kriptonita y granadas de Kriptonita, lo siento, Greenerow, no tengo arcos y flechas de Kriptonita, sabes cómo usar armas. Lo usaré. Greenerow aprendió de Batman que las armas convencionales no pueden dañar a los kriptonianos. Solo servirá la Kriptonita. En el cielo, el general Zod miró hacia abajo con una mirada confiada y un poco de orgullo, Kal-El, Rousiak Rao, todos somos kriptonianos, deberíamos haber cooperado por un objetivo común, les daré una última oportunidad para entregar el código de la vida. Rousiak y Superman flotaron juntos lentamente, Zod, la reconstrucción de Kriptonita no tiene que ser en la Tierra. De hecho, Marte también es una buena opción. Aunque el clima y la luz en Marte no son tan buenos como en la Tierra, siempre y cuando una pequeña modificación, Marte también puede ser el nuevo kriptoniano. Tienes razón, Rousiak, pero... ¿Quién te dijo que solo quiero reconstruir un Kriptonita, dijo el general Zod con calma? Estas palabras realmente sorprendieron a Rousiak. Sí, mientras haya un motor mundial, ¿por qué solo pensar en reconstruir un Kriptonita? Dado que Kriptonita una vez encontró problemas de extracción de recursos, ¿por qué no transformar todo el sistema solar en Kriptonita? Luego usa la enorme población para conquistar el universo y expandir el territorio. Rousiak finalmente entiende por qué el general Zod no está dispuesto a someterse a él. Parece que el general Zod tiene muchas ambiciones. Pensé que el general Zod pensaba que la Tierra en el sistema solar era el planeta más adecuado para transformarse en Kriptonita, pero inesperadamente, la otra parte ya había pensando en transformar todos los planetas habitables en el sistema solar en Kripton. Estas palabras hicieron que Clark, Diana y otros entendieran las ambiciones del general Zod, y la guerra entre ellos y el general Zod era inevitable desde el principio. Entonces solo puedo matarte. Rousiak aceleró repentinamente, un rayo negro envolvió su cuerpo y apareció frente al general Zod en un instante. Esta vez, el general Zod permitió que sus propias células absorbieran por completo suficiente energía solar, y su fuerza era mucho más fuerte que cuando llegó por primera vez a la Tierra. Frente a la velocidad del rayo de Rousiak, el general Zod obviamente no fue tan impotente como antes. Fiola, llévate a diez soldados Yami para asediar a Rousiak, Folao, lleva al resto de los soldados a capturar a Carlel, ordenó inmediatamente el general Zod a los soldados kriptonianos detrás de él. Faiou la dirigió inmediatamente a diez combatientes kriptonianos y rodeó a Rousiak. Para derrotar a Rousiak, el general Zod envió casi la mitad de sus tropas. Contando a Fiola y al general Zod, doce guerreros kriptonianos extremadamente poderosos sitiaron y mataron a Rousiak, mientras que otra guerrera que se parecía un poco a Fiola dirigió al resto de los luchadores, sitiados hacia Superman. Ni siquiera miraron al Batman de abajo, como si estas personas no existieran en absoluto. Matar. Diana sacó la espada de kriptonita de la vaina de plomo, se paró en sus piernas y corrió en dirección a Superman. Aunque Superman es muy fuerte, todavía no puede lidiar solo con una docena de luchadores kriptonianos como Rousiak. En el momento en que Diana disparó, Batman activó las ametralladoras excavadoras escondidas alrededor, y dos filas de ametralladoras automáticas Gatling apuntaron al cielo, disparando una serie de balas verdes. Da 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 da. Una serie de balas verdes pasaron rugiendo, golpeando instantáneamente a varios guerreros kriptonianos que estaban a punto de matar a Superman. En este momento, Diana también se unió a la batalla con la espada kriptoniana en la mano y cortó el brazo de un guerrero kriptoniano cuando levantó la espada. En un instante, hubo un rugido similar a una explosión en el cielo. Solo unos segundos después de la batalla, varias figuras negras cayeron del cielo. Batman saludó a Greenerow y Dick detrás de él, y el arma de kriptonita estaba cargada. Es hora de que nos vayamos, mata si puedes, no te detengas, incluso si hay kriptonita para reprimirlos, de ils una pequeña oportunidad, te matarán en un instante. Esto es lo que Rousiak le dijo repetidamente a Batman. Enfrentarte a estos feroces guerreros kriptonianos, si tontamente insistes en el principio de no matarlos, es equivalente a buscar tu propia muerte. Capítulo 264. La batalla en el cielo continúa. En las calles de la fábrica, Batman tomó la iniciativa de recoger el rifle de kriptonita y apretó el gatillo de un guerrero kriptoniano que cayó al suelo. Papapa. Una serie de balas verdes salieron disparadas, creando vientos aulladores en el aire. Sin embargo, antes de que estas balas dieran en el blanco, el soldado kriptoniano más cercano a él levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos y dos rayos de visión térmica salieron disparados, derritiendo con precisión todas las balas de kriptonita en el aire. Matar. Aunque el brazo derecho del guerrero kriptoniano fue cortado por la espada larga de kriptonita de Diana, vasos sanguíneos verdes sobresalían de la herida. Pero este guerrero kriptoniano masculino todavía estalló con una fuerte fuerza opresiva. Sus pies golpearon el suelo, su figura corrió hacia Batman como un caparazón, apretó su mano izquierda y golpeó el pecho de Batman. A toda prisa, Batman solo tuvo tiempo de cruzar las manos sobre su pecho. Al segundo siguiente, el puño del oponente se derrumbó. ¡Pum! Con solo un golpe, el escudo de energía del nanotraje de Batman se agotó en un instante, el nanometal en sus manos explotó por completo y llegó una fuerza aterradora que aplastó a Batman boca abajo y atravesó las paredes. Después de varias paredes, se detuvo. Tan pronto como Batman aterrizó, las partes dañadas en ambos brazos fueron reparadas inmediatamente con nanometal. Hubo otro estampido sónico que perforó el aire, y el soldado kriptoniano con el brazo roto se acercó a él nuevamente, y vio que golpeó a Batman nuevamente. Hasta este momento, Batman finalmente se dio cuenta del poder de los kriptonianos. Extendió la mano para tocar el dardo de murciélago en su cintura lo más rápido posible. Greenerow y Deegar se apresuraron. Levantaron sus rifles de kriptonita al mismo tiempo y dispararon contra el guerrero kriptoniano. Las densas balas de kriptonita detrás de él llovieron como gotas de lluvia. El guerrero kriptoniano con el brazo roto renunció a matar a Batman y optó por esquivarlo rápidamente. En ese momento, Batman también sacó seis dardos de kriptonita de su cintura y los arrojó hacia el guerrero kriptoniano. Murciélago, tu dardo salió mal. No, no lo hace. Los dardos de kriptonita no apuntaron al guerrero kriptoniano que huía, sino que fueron lanzados aleatoriamente en el aire como si hubieran perdido el foco. Justo cuando Greenerow pensó que los dardos de Batman habían sido lanzados incorrectamente, esos dardos de kriptonita explotaron repentinamente. Se convirtieron en una nube de humo verde. Tos tos tos. El guerrero kriptoniano atravesó el humo, inhaló profundamente la kriptonita gaseosa y una poderosa sensación de debilidad se apoderó de él. Mátalo. Batman no se atrevió a insistir en el principio de no matar más en este momento, porque cualquier estúpida amabilidad le daría al kriptoniano la oportunidad de matarlos. Greenerow y Deegar continuaron disparándose. Batman corrió hacia el oponente a la velocidad más rápida y lo golpeó. Pum. Auge. Auge. La kriptonita debilitó al kriptoniano. Batman lo golpeó con una serie de golpes consecutivos, y el oponente no pudo defenderse. Pero aún así, la condición física del kriptoniano era extremadamente fuerte, y este nivel de combate cuerpo a cuerpo no podía causar ningún daño. Daño sustancial a él. Después de entender esto, Batman sacó la pistola de kriptonita en su cintura, apuntó a la cabeza del guerrero kriptoniano y apretó el gatillo. Bum. Un disparo en la cabeza, el soldado kriptoniano con el brazo roto murió en el acto. Los kriptonianos son como monstruos, no, son monstruos. Greenerow suspiró. Sin la armadura de Batman, definitivamente no quiere luchar contra un kriptoniano en un combate cuerpo a cuerpo, incluso con kriptonita en la mano. No muy lejos, varias explosiones sonaron una tras otra. Batman echó un vistazo, esa dirección era el área donde plantó minas de kriptonita, parecía que un kriptoniano cayó en el campo minado de kriptonita y pisó una mina de kriptonita. Me adelantaré y echaré un vistazo, será mejor que me sigas, instó Batman. En el cielo. A pesar de que Diana sostenía una espada larga de kriptonita, todavía era impotente para enfrentarse a cuatro o cinco guerreros kriptonianos con armaduras kriptonianas al mismo tiempo. Superman originalmente quería llevar a los luchadores kriptonianos que lo perseguían al lugar donde Batman instaló una trampa de kriptonita, pero después de la pelea real, descubrió que estos luchadores kriptonianos no irían de acuerdo con su plan en absoluto. Superman es más fuerte que estos kriptonianos que solo tienen sangre de nivel de guerrero en términos de fuerza, pero no pueden soportar el hecho de que sus habilidades de lucha son inferiores a las de sus oponentes. Junto con la gran cantidad de oponentes, Superman fue rodeado y golpeado por varias personas desde el principio. Nacimos para ser entrenados como guerreros, ¿y tú dónde entrenaste? En una granja. Fuyao esquivó el puñetazo de Superman con toda su fuerza, y un revés cortó la garganta de Superman con un cuchillo de mano detrás de él, un soldado kriptoniano levantó las manos por encima de su cabeza y golpeó fuertemente la espalda de Superman. ¡Pum! Hubo un sonido ensordecedor en el cielo. Incluso las personas evacuadas a unos pocos kilómetros de distancia escucharon fuertes voces provenientes de la dirección del área industrial. Algunas personas levantaron la cabeza y se detuvieron para mirar al cielo. Vi una figura roja galopando desde la distancia, como un pequeño meteoro cayendo del cielo a la tierra. Cuando se acercaron, finalmente vieron claramente la figura roja. Es Superman. La gente vio a Superman volando, y antes de que tuvieran tiempo de animar, vieron al superhéroe en sus ojos. Superman golpeó el suelo con la cabeza y su velocidad no disminuyó, dibujando un profundo barranco en el suelo. Superman luchó por levantarse del barranco, su rostro en un estado de consternación. Al segundo siguiente, seis figuras negras descendieron del cielo y aterrizaron directamente en el suelo. Es un extraterrestre, huye. Después de ver claramente las seis figuras negras, la gente gritó horrorizada y huyó en todas direcciones. Quizás debido a que estas multitudes que gritaban eran demasiado ruidosas, los guerreros kriptonianos con superoídos no pudieron adaptarse al ruido por un tiempo. Uno de los kriptonianos masculinos miró a la multitud con enojo, y dos luces ardientes brotaron de sus ojos. Pasó a toda velocidad. En dirección a la multitud. No haga. Al ver esta escena, Superman inmediatamente voló para evitar que la otra parte matara, pero antes de que pudiera salir volando, Furau agarró la capa, tiró de ella con violencia y la estrelló contra el suelo. Al ver que la visión térmica del guerrero kriptoniano estaba a punto de barrer a la multitud, Diana descendió del cielo, sosteniendo su escudo de poder divino, y se paró frente a la multitud. Choque. La poderosa visión térmica impactó el escudo divino, y Diana retrocedió unos metros. Después de estabilizar su placa de pie, pisó el suelo de repente, colocó el escudo divino contra la visión térmica del guerrero kriptoniano y corrió hacia el frente. Del oponente, agitó una espada larga de kriptonita y apuñaló el pecho del oponente con una espada. Paf. La espada de kriptonita atravesó el pecho del kriptoniano y Diana lo pateó. Al mismo tiempo, sacó la espada de kriptonita y miró a otra persona. Superman también luchó por levantarse del suelo. Dado que sus habilidades de lucha no eran tan buenas como las del oponente, no se comparaba con las habilidades de lucha. Renunció por completo a su defensa y dejó que el ataque de Furau lo golpeara. Cuando Fuyao da un puñetazo, habrá un estancamiento momentáneo, y Superman usará este estancamiento momentáneo para contraatacar. Van van van. Los dos bandos lucharon juntos de nuevo. Esta estrategia de renunciar a la defensa fue muy efectiva, pero a los ojos de los extraños, este método de lucha parecía haberse convertido en una batalla por turnos. Si me golpeas, te golpeo con un revés, como dos novatos se estaban dando puñetazos. Capítulo 265. Justo cuando la batalla entre Superman y los guerreros kriptonianos se estaba calentando, Rousiak también se enfrentaba al ataque conjunto de 12 guerreros kriptonianos. Incluso si Rousiak tiene un poder de supervelocidad, la velocidad de un solo jugador supera a todos los oponentes. Pero los kriptonianos también tienen supervelocidad, además de que sus células han absorbido suficiente energía solar, su velocidad y capacidad de reacción han mejorado mucho en comparación con antes. Con la cooperación de los demás, pueden compensar la falta de velocidad con la ventaja de números. Rousiak Rao, por el hecho de que eres un kriptoniano, siempre que estés dispuesto a rendirte a mí y ayudarme a capturar el código de la vida, puedo permitirte traer algunos amigos y unirte al nuevo kriptoniano. El general Zod disparó un rayo de fuego a Rousiak. Tú también eres digno de mi rendición. Rousiak también contraatacó con su visión de calor, y cuatro ardientes rayos de luz chocaron en el aire, haciendo estallar capas sobre capas de terribles olas de calor. Ya sea Rousiak o el general Zod, todas son personas que no están dispuestas a someterse a los demás. La llamada montaña única no puede acomodar a dos tigres. Incluso si uno de ellos está dispuesto a rendirse, el otro no puede confiar el uno en el otro al 100%. Feola apareció de repente detrás de Rousiak y golpeó con un látigo la espalda baja de Rousiak. Un rayo negro apareció alrededor de Rousiak de nuevo, casi tocando las largas piernas de Feola. Dándose la vuelta en ese momento de su cuerpo, agarró el pecho del oponente y lo arrojó. En dirección a Zod. Zod rápidamente cerró los ojos para evitar que la visión de calor cayera sobre Feola. Los diez guerreros kriptonianos alrededor también dispararon uno tras otro, y Rousiak se movió entre la multitud, peleando con puños y patadas. En un instante, los diez guerreros kriptonianos volaron hacia atrás. Pum. Hubo una gran explosión en el cielo, y el general Zod levantó las manos sobre su cabeza, como un meteorito que cae del cielo, y golpeó fuertemente el cuerpo de Luosia, 10 kilómetros. Pum. Un edificio en un área metropolitana fue derribado. Afortunadamente, la mayoría de la gente ya ha evacuado en este momento, y solo hay personas dispersas en las calles alejadas en toda la cuadra que no han tenido tiempo de evacuar. Esas personas estaban asustadas por la repentina explosión del edificio. Mirando de nuevo al cielo, vieron una escena inolvidable en esta vida. Varias figuras se desplazaban continuamente entre los edificios. Dondequiera que pasaran, esos edificios de gran altura hechos de hormigón armado eran todos como bloques de construcción construidos por niños, y se romperían con el toque de un toque. De vez en cuando, varios rayos rojos penetraban el cielo y la tierra salía disparada del edificio. De repente, el edificio se derrumbó, y grava y vidrios rotos cayeron del cielo. La gente dispersa en la calle huyó en todas direcciones gritando. Fiola levantó un camión pesado con ambas manos, voló a la oficina y lo estrelló contra Roussiak. En el otro lado, el general Zod balanceó una viga en I de seis metros de largo en su mano, como una gran espada, y cortó a Roussiak. Parece que es difícil matar a un kriptoniano simplemente con puños y patadas. Roussiak descubrió que después de luchar durante mucho tiempo, estos kriptonianos resucitaron llenos de sangre después de tomar el sol durante un tiempo durante este periodo, incluso sacó la kriptonita que había escondido en la espada de la muerte negra. Pero en el momento en que se extrae la kriptonita, un guerrero kriptoniano con visión de calor la derretirá. Como todos sabemos, la kriptonita solo es efectiva contra Superman y Supergirl, y su letalidad contra otros kriptonianos es mucho menos objetiva. Justo cuando el camión y la viga en I cayeron. Roussiak levantó su mano derecha, y la capa negra sobre su cuerpo se convirtió en un charco de agua, convergiendo gradualmente hacia su mano derecha, y en ese momento se convirtió en una espada larga negra tan negra como la tinta. Este es el ancestro del simbionte que trajo Roussiak del universo Maherbal, Black Death Sword. Roussiak balanceó la espada de la muerte negra casualmente, la luz de la espada negra perforó el vacío, el camión y la viga en I se cortaron fácilmente por la mitad como papel, Roussiak corrió hacia el general Zod como si se teletransportara frente a él, una espada cortada. En el momento en que cayó la espada de la muerte negra, un guerrero kriptoniano se paró frente a Zod. Paf. Hubo un sonido de metal desgarrando carne y sangre, y la espada de la muerte negra destrozó el campo de fuerza biológico del guerrero kriptoniano, cortando la carne y la sangre del oponente. Sin embargo, el guerrero kriptoniano no derramó una sola gota de sangre de su herida. Porque toda la sangre fue tragada por la Black Death Sword. Matar. Roussiak movió su mano derecha y la espada de la muerte negra cortó la cabeza del guerrero kriptoniano. La sangre en la hoja hirvió y desapareció en poco tiempo. Aunque los kriptonianos no son dioses, la sangre de los kriptonianos es incluso más fuerte que la de algunos dioses de bajo nivel. La Black Death Sword también puede obtener una mejora considerable al devorar la sangre de los luchadores kriptonianos. No haga. El general Zod vio con sus propios ojos la extraña espada larga negra en la mano de Roussiak, decapitando a un guerrero kriptoniano. Derretir la espada de la muerte negra en la mano de Loussiak. Esa es un arma que puede matar kriptonianos. Los kriptonianos tienen una resistencia extremadamente alta a los atributos físicos, pero tienen deficiencias muy obvias cuando se trata de armas mágicas. Si no se desecha esta arma, el general Zod se volverá muy pasivo en la próxima batalla. Frente a la visión térmica del general Zod, Roussiak instaló la Black Death Sword, avanzando en lugar de retroceder, y cortó al general Zod con la espada a la velocidad más rápida. Si 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 si. Black Death Sword dejó escapar un aullido. Como antepasado del simbionte, la espada de la muerte negra teme a las llamas y los ruidos, pero eso es el resultado de que el antiguo dios oscuro Gnar usó la sangre de los dioses para forjar la espada de la muerte negra. Incluso si Roussiak usa calor en Black Death Sword, Bichan también debe emitirse continuamente durante más de un minuto antes de que Black Death Sword pueda derretirse. Roussiak solo tarda un milisegundo en atacar al general Zod con su espada. Choque. Un relámpago negro crujió en el aire, y la espada negra de la muerte en la mano de Roussiak atravesó el vacío. El general Zod lo evitó a la velocidad más rápida, pero aún así fue cortado en el pecho por la espada. Una herida negra como boca de lobo estaba dibujada en su pecho, y la sangre se había secado, tragada por la espada de la muerte negra. Black Death Sword me dijo que tu sangre es más deliciosa que otras, y él quiere más. Roussiak le sonrió al general Zod, pero esta sonrisa estaba impresa en los ojos del general Zod, tan aterradora como la muerte cosechando almas. No puedes matarme, todo lo que hago es por Krypton. El general Zod extendió su mano para agarrar la espada de la muerte negra y la agarró con firmeza. Una fuerza aterradora salió de la espada de la muerte negra, como si ignorara todos los obstáculos, empujó directamente la espada de la muerte negra hacia el cuerpo del general Zod. En el pecho. General. Al ver esto, Fiola y los guerreros kryptonianos que los rodeaban corrieron como locos, y Roussiak pasó rápidamente junto a todos con los ojos rojos. Piérdete. Frente al impacto de la visión térmica de Roussiak con toda su fuerza, Fiola y otros luchadores kryptonianos resultaron gravemente heridos y no se recuperaron a tiempo. Fueron arrastrados por la visión térmica de Roussiak, y todos volaron boca abajo como si hubieran sido arrastrados por el agua. Una inundación salió y se estrelló contra los edificios y tiendas circundantes. Pum. Después de repeler a un grupo de luchadores kryptonianos, Roussiak se acercó al débil general Zod. La Black Death Sword devora locamente la sangre del oponente y extrae el poderoso poder del general kryptonianos de la sangre del general Zod. General Zod, reconstruiré kryptonianos en Marte, puedes irte con tranquilidad. Antes de que las palabras cayeran, Roussiak agarró el cuello del general Zod con una mano y envolvió su otra mano alrededor de su cabeza. Agarró la barbilla del general Zod con su mano y ejerció una fuerza repentina. El general Zod quería hacer la última lucha mortal, pero la grave herida en el pecho y la sangre succionada por la Black Death Sword lo dejaron extremadamente débil. La muñeca de Roussiak torció el cuello del general Krypton y lo rompió. Haz click. El sonido del cuello roto fue como una campana explotando. Fiola miró hacia adelante con desesperación y se tambaleó hacia adelante. Abrazó el cuerpo del general Zod, cuyos ojos habían perdido el espíritu. No haga. Fiola se arrodilló en el suelo y dejó escapar un gemido desgarrador. Los combatientes kryptonianos restantes también se reunieron alrededor, y se arrodillaron junto a Fiola, de luto por su general. Roussiak no recuperó la espada de la muerte negra, pero miró solemnemente a las pocas personas presentes, el general Zod está muerto, no permitiré que nadie reconstruya Krypton a expensas de la Tierra, pero puedo transformar Marte, Marte se está construyendo. En un nuevo Krypton, ¿quieres, quieres seguir siendo mi enemigo, o ayudarme y reconstruir Krypton juntos? Capítulo 266. Reconstruyendo Krypton. Fiola murmuró, sus ojos se posaron en el cuerpo del perdido general Zod, el general Zod también quería reconstruir Krypton. Sí, pero él no quiere reconstruir mi propio planeta Krypton. Soy descendiente del dios del Sol Rao. Todos los kryptonianos deben obedecer mi voluntad. Si continúas sirviendo al general Zod tontamente, terminarás muerto. Mientras hablaba, Roussiak levantó el pie y dio un paso adelante. La espada negra de la muerte en su mano era como una bestia que se había liberado de la cadena y se abalanzaría sobre los restos del general Zod encabezados por Fiela en cualquier momento. Ya sea para elegir la muerte o la rendición, mi paciencia es limitada, será mejor que elijas lo antes posible, Roussiak levantó la voz unos grados y lo regañó. Después de unos segundos de silencio, alguien se arrodilló primero. A continuación, uno, dos, tres. Quedaban menos de nueve guerreros kryptonianos, arrodillados uno tras otro, incluso Fiorla, que estuvo de pie durante más tiempo, finalmente optó por rendirse a Roussiak después de un periodo de lucha ideológica. Como un ejército cuyo líder rebelde fue asesinado. El general principal está muerto, y todos los remanentes han regresado a la ortodoxia de la corte. No fue hasta que todos se arrodillaron hacia Roussiak que Roussiak mostró una sonrisa de satisfacción. Mi identidad como descendiente de Rao es la principal razón por la que estos luchadores kryptonianos eligen rendirse. Si Roussiak no hubiera tomado prestado el apellido Rao, es posible que estos soldados leales al general Zod no se rindieran todos, y definitivamente habría intransigentes que optarían por luchar hasta el último momento. En cualquier caso, sus identidades son kryptonianos primero y soldados de la ión Zod en segundo lugar. El general Zod está muerto, por lo que el único que puede reconstruir Krypton es Roussiak, descendiente del dios Sol Rao. Independientemente de la fuerza o la sangre, Roussiak es el único líder calificado para ser el líder de los kryptonianos restantes. Fiola, ve e informa a Furao y a los demás para que terminen de inmediato la batalla con Superman. Para el resto de la gente, recoge todos los cadáveres de los kryptonianos que murieron en la batalla, destruye cualquier sangre o creaciones kryptonianas, y luego todos van a Krypton Gadar en la nave espacial. Roussiak dio la primera orden a estos guerreros kryptonianos. Mientras hablaba, Roussiak guardó la espada de la muerte negra y la transformó en una capa negra sobre su cuerpo. Obedecer. Faiowarei bajó la cabeza hacia Roussiak, miró el cadáver del general Zod en el suelo y luego se alejó volando del lugar de inmediato, desapareciendo de la vista. Otros también desaparecieron rápidamente y aparecieron cerca del campo de batalla, eliminando toda la sangre kryptoniana y las creaciones tecnológicas kryptonianas. Antes de que Roussiak fuera a la nave espacial kryptoniana, conoció a Batman y le dijo que el general Zod estaba muerto, y que todos los demás kryptonianos optaron por rendirse ante él. Black Knight, probablemente no quieras reconstruir Krypton como el general Zod, ¿verdad?, preguntó Green Arrow con cierta preocupación. Aunque aprendió de Batman que Roussiak es un superhéroe del futuro, la identidad de Roussiak como kryptoniano todavía hace que Green Arrow, que no está familiarizado con Roussiak, inevitablemente tenga dudas sobre Roussiak en su corazón. Roussiak asintió, definitivamente quiero reconstruir Krypton, pero no te preocupes, no es en la Tierra, sino en Marte. De hecho, Marte es una buena opción. Aunque Marte no es tan bueno como la Tierra en algunas condiciones, sigue siendo uno de los planetas más adecuados del sistema solar. Roussiak, si necesitas mi ayuda, solo pregúntame. No es malo para el dinero. Si necesitas ayuda, yo también puedo ayudar, dijo Green Arrow también de inmediato. Ambos son súper ricos de segunda generación, y ambos tienen la capacidad de ganar dinero. Todos entienden una verdad, la guinda del pastel es peor que dar carbón en la nieve. Roussiak necesita invertir una gran cantidad de mano de obra y recursos materiales para reconstruir un planeta, especialmente la infraestructura en el planeta. Aunque los cristales tecnológicos de Krypton pueden formar automáticamente un gran edificio simplemente arrojándolos al agua. Pero Marte no es mejor que la Tierra, donde podemos encontrar abundantes recursos hídricos en Marte. El general Zod tomó la Tierra como la primera opción para reconstruir Krypton. De hecho, se encaprichó de los abundantes recursos hídricos en la Tierra. Mientras haya agua, puede construir una gran cantidad de edificios kriptonianos en el menor tiempo posible. Complete la construcción básica y luego simplemente avance rápidamente en el árbol tecnológico y prepárese para la explosión posterior. La dificultad de reconstruir Krypton en Marte es mucho mayor que la de la Tierra. Ustedes son suficientes. Cuando realmente necesite su ayuda, definitivamente acudiré a ustedes. Roussiak sonrió y palmeó a Batman, Green Arrow y Diggar en los hombros. Finalmente, les ordenaron empacar la kriptonita, y luego volaron hacia la nave espacial kriptoniana en el cielo. Fiola encontró al agente Furao que todavía estaba luchando contra Superman y los demás, había más de una docena de luchadores kriptonianos, y solo quedaban los últimos cinco, y todos los demás murieron en la batalla. Sabiendo que el general Zod estaba muerto y se rindieron a Roussiak, Furao y varios otros luchadores kriptonianos cayeron de rodillas y lloraron en voz alta. Los cuerpos de todos los combatientes kriptonianos que murieron en la batalla fueron transportados de regreso a la nave espacial kriptoniana. Con el fin de apaciguar a los luchadores kriptonianos restantes, Roussiak decidió celebrar el funeral de más alto nivel para ellos primero y luego quemarlos a todos después del funeral. Este lado de la Tierra. Las escenas de superhéroes como el Caballero Negro y Superman luchando contra invasores alienígenas se extendieron salvajemente por todos los rincones de la Tierra en un corto periodo de tiempo. Innumerables personas esperan frente a televisores, computadoras y teléfonos móviles, esperando el resultado final. Ganaron los superhéroes o los invasores alienígenas. En la pantalla de televisión, Louise Elaine, una reportera del Daily Planet, trajo el último informe. El Caballero Negro, Superman, Wonder Woman, Batman, Green Arrow y otros superhéroes repelieron conjuntamente a los invasores alienígenas. Entre ellos, el Caballero Negro decapitó al líder de los invasores alienígenas, causando directamente que los invasores fueran completamente derrotados. Después de que se emitió este informe de noticias, innumerables personas vitorearon y vitorearon, como si celebraran un gran festival en todas partes, fue muy animado. En la nave espacial kriptoniana, Rousiak pudo sentir el poder de innumerables creencias de todo el mundo uniéndose. Esta vez, la invasión del General Zodizo que innumerables personas entendieran que hay existencias más allá de la Tierra que son más poderosas que la civilización humana en la Tierra. El universo es como un terrible bosque oscuro. Sin embargo, los superhéroes como Rousiak son como los santos patronos que protegen la Tierra de la poderosa civilización en el bosque oscuro. Esto solo es suficiente para que la gente tenga anhelo y fe en Rousiak. Militar. Base temporal Narad. General Swannwick, la nave espacial extraterrestre ha abandonado la Tierra, incluida la parte de la nave espacial que voló hacia el hemisferio sur. Las dos partes de la nave espacial extraterrestre se han vuelto a ensamblar y abandonaron la Tierra en este momento. Un técnico entró informe del comando habitación. Parece que el caballero negro y Superman de hecho han derrotado a los invasores alienígenas. El General Sam Lane sostenía un teléfono móvil, reproduciendo el informe de noticias de su hija Louise Lane. En comparación con el General Sam Lane, a quien solo le importa el resultado de la batalla, el General Swannwick quiere saber quién conduce esa nave extraterrestre. Dijiste, podemos pedirle al caballero negro Wei y Superman que entreguen a los prisioneros de guerra alienígenas y la nave espacial alienígena. El General Swannwick miró a los otros líderes militares en la sala de mando y preguntó. Todos se miraron, el General Sam Bryan recordó la sonrisa de Rousiak que daba más miedo que el diablo, y dijo, puedes intentarlo, pero no me llames, te sugiero que le eches un buen vistazo al caballero negro y a Superman. Tomemos una decisión después de ver el vídeo de la batalla. CAPÍTULO 267 Después de escuchar las palabras del General Sam Bryan, la boca del General Swannwick se torció. Vio el vídeo en Internet inmediatamente. La batalla entre los kriptonianos subió al cielo y cayó a la tierra, y el cielo se vino abajo. A sus ojos, las creaciones de la civilización humana parecían ser más frágiles que el papel. La amenaza del caballero negro para ellos es como la espada de Damocles que cuelga sobre las cabezas de los militares y la Federación de EE. UU. La Federación de EE. UU. Debe considerar si puede soportar la ira de la otra parte cuando toma varias medidas contra el caballero negro. Los altos mandos invitaron a muchos expertos en psicología, sociología, criminología y otras disciplinas para realizar una evaluación exhaustiva de los llamados superhéroes como Superman, Black Knight y Wonder Woman. Un anciano general de cinco estrellas, el general Thorne, habló, y todos los ojos estaban puestos en él. El general Thorne continuó, según una evaluación exhaustiva, el comportamiento de Superman es muy consistente con el espíritu de la Federación de los Estados Unidos. Si no observa la raza de nacimiento, es un confederado estadounidense absoluto. Batman y Green Arrow, aunque la evaluación integral no es tan buena como la de Superman, su nivel de amenaza para la sociedad también es muy bajo, y estas personas pueden llamarse superhéroes. ¿Qué pasa con el caballero negro y la mujer maravilla? El general Swanwick descubrió que el anciano general no mencionó a estas dos personas. Hay poca información sobre Wonder Woman, pero Sky Eye Society descubrió que la actividad más temprana de Wonder Woman fue durante la Primera Guerra Mundial, y que ha logrado logros sobresalientes en la batalla, pero por alguna razón, su existencia ha sido borrada. Todo en general, la evaluación integral de Wonder Woman es un poco más baja que Batman y Green Arrow, no tiene fuertes restricciones morales, pero no es socialmente dañina. Entonces, ¿qué pasa con el caballero negro? El caballero negro. El y Superman son completamente dos extremos. Debajo de esta capa negra, hay un alma sin restricciones morales. Es un factor extremadamente incontrolable. Debido a la poderosa fuerza del caballero negro, la decisión final del alto nivel, sea cauteloso en todas las negociaciones con el caballero negro y no tome la iniciativa para provocar a la otra parte. Al mismo tiempo, también debe evitar la posibilidad de que el caballero negro pierda el control. Si hay un día así, en lugar de confiar en el poder militar, es mejor confiar en Superman y los demás para evitar que el caballero negro se salga de control, dijo el general Sam Ryan. Aunque no cree en Superman, cree en su hija, Louise Elaine. Espero que ese día nunca llegue. El general Swanwick también se hizo eco. En el espacio. Lousiac se paró en el puente de la nave espacial. Diana y Superman también están aquí, pero Superman fue llevado a recolectar sangre. Los investigadores de la nave espacial necesitan suficiente sangre de Superman para extraer toda la información del código de la vida. Diana visitó el interior de la nave espacial y los combatientes kriptonianos restantes. Oye. Al ver que entre los 14 luchadores kriptonianos restantes, las mujeres luchadoras representaban más de la mitad del número, Diana de repente sintió una inexplicable sensación de crisis. Lousiac escuchó a Diana suspirar. Aunque Diana hizo todo lo posible por controlar el sonido, Lousiac, que tiene un gran oído, lo escuchó. ¿Qué te pasa, Diana? Pareces un poco infeliz. Preguntó Lousiac desconcertado. Diana le dio a Lousiac una mirada de enojo. Cualquiera cuyo prometido tenga un gran grupo de heroicas subordinadas femeninas estará un poco preocupado, de acuerdo. Aunque se quejaba mucho en su corazón, Diana todavía sonrió y sacudió la cabeza, No es nada, solo siento pena por kripton. No hay nada que lamentar. Cuando esta nave espacial ingrese a la atmósfera de Marte, liberará el motor mundial, remodelará la gravedad planetaria de Marte y la transformará en el entorno de vida más adecuado para los kriptonianos. Luego, espere el código de vida de Clark, entra la incubadora servirá. Lousiac miró a través de la pared de la nave espacial y miró a Marte en la distancia. Estará en Marte, reconstruyendo Kriptan. Escuché que los kriptonianos no necesitan el cuerpo de una madre para concebir la vida. Diana se sentó al lado de Lousiac y preguntó con cuidado. Lousiac giró la cabeza para mirar a las personas que lo rodeaban y, de repente, extendió la mano para envolver sus brazos alrededor de la esbelta cintura de Diana y dijo con una sonrisa, La incubadora es solo para asegurar la orientación de los genes del recién nacido kriptoniano, de hecho, las personas kriptonianas pueden tener bebés artificialmente e incluso pueden concebir la próxima generación con personas de otros planetas, S.R.A. Diana, le gustaría intentarlo. Está bien. Respondió Diana con una leve sonrisa en su rostro. Lousiac se sorprendió. Pensó que Diana se negaría. Después de todo, Diana en este mundo sigue siendo una niña grande que da en el clavo. Diana en este mundo no conoció al capitán de la Fuerza Aérea Esteve Trevar, pero debido a que las llamas de la Primera Guerra Mundial ardieron en Pera de Isha Eiland, se vio obligada a nacer para detener al hombre detrás de escena que promovió la Guerra Mundial, es decir, el hermano de Diana, Ares, dios de la guerra. Como un dios extraordinario de larga vida, la vida de los seres humanos ordinarios es tan corta a los ojos de Diana. La amplitud es una cosa, y la fragilidad de los seres humanos comunes también es una brecha insuperable. Como guerrera amazona, a Diana le gustan naturalmente los hombres que son más fuertes que ella después de ingresar al mundo humano, Diana nunca ha conocido a un hombre al que pueda admirar o incluso admirar. Hasta que conoció a Rousiac. Al sentir la expresión de sorpresa de Rousiac, Diana extendió la mano para sostener el rostro de Rousiac y dijo suavemente, Dado que eres mi futuro esposo, y el destino te ha permitido cruzar el tiempo y el espacio y aparecer frente a mi antes de tiempo, este es el destino. No deberíamos apreciar aún más el regalo de Dios. Tiene sentido. Rousiac miró a Diana, cuyos ojos eran como el agua, y no pudo evitar sentir la necesidad de protegerla por el resto de su vida. Diana se quedó en silencio por un momento, como si reuniera todo su coraje, Rousiac Rao, estoy dispuesta a estar a tu lado para siempre en la vida futura, luchar codo con codo contigo y convertirme en tu camarada más leal y confiable. Brazos, el hogar de tu, alma. Ayuda. Fui recogido por una hermana real. Rousiac escuchó la repentina y sincera confesión de Diana. Diana no diría palabras dulces, pero Rousiac podía sentir el corazón ardiente de la otra parte de esta monótona, incluso algo me dio creoración. Diana es el tipo de mujer que no se dejará tentar fácilmente, pero mientras sea tentada, dará todo lo que tiene. A pesar de que Lousiac estaba lleno de charlas de amor terrenales y todo tipo de palabras dulces, en este momento frente a la mujer que era sincera con él, estaba tan pálido e impotente, Lousiac simplemente no dijo nada, extendió su mano para pellizcar la barbilla del otro, y besó sus labios. Un toque cálido como una descarga eléctrica salió de los labios. Al oler la fragancia corporal única de Diana, Lousiac cerró los ojos, como si estuviera en un paraíso de flores y pájaros cantores. Su Alteza Real Rao, encontramos un pequeño transbordador frente a nuestra nave espacial, y el otro lado solicitó ingresar a nuestra nave espacial, ¿está de acuerdo o simplemente lo aplastamos? La voz fría de Efa y Oula sin una pizca de calidez sonó de repente. Lousiac y Diana se separaron del beso estático en un instante. Diana miró a la guerrera ignorante frente a ella con ojos hostiles, y hubo un estallido de ira en su estómago que no tenía dónde descargar. Lousiac también miró a Fiorra con recelo, no escuchó ningún paso en este momento. Incluso si Lousiac cayera en el lugar gentil de Diana con todo su corazón, sería imposible aislar completamente todas las percepciones del mundo exterior. Sin preocuparse por esto, Lousiac giró la cabeza y miró fuera de la nave espacial. La línea de visión de rayos X escaneaba un pequeño transbordador con una forma extraña. Parecía ser una nave espacial de una sola persona, del tipo que sólo podía viajar entre dos planetas relativamente cercanos. La visión de rayos X continuó penetrando en el pequeño transbordador, y Lousiac vio una criatura humanoide verde, que también lo observaba en ese momento. E. Es. Martian manjante. Capítulo 268. Fiola, deja entrar a la otra parte. Lousiac reconoció que la persona sentada en el pequeño transbordador era Maarsian manjante, uno de los siete gigantes de la Liga de la Justicia de DC, y ordenó directamente a Fiola que lo trajera. Después de que Fiola se fue, Lousiac miró a Diana. Diana también tenía una mirada de disgusto, lo bueno fue interrumpido, y quería volver a besarse, pero la sensación de latido del corazón en este momento se había ido. Lousiac no dijo mucho. Después de que se resuelva el asunto de la reconstrucción de Kriptan, regresará a la tierra y compensará a Diana. Después de un rato, la escotilla del puente se abrió de nuevo. Un hombre de unos dos metros de altura, con piel verde en todo el cuerpo, calvo en la parte superior de la cabeza y vestido con una armadura simple, apareció frente a Lousiac siguiendo a Fiola. Lousiac se encontró con los ojos del oponente, y una ola de poder mental se extendió en silencio. Es la habilidad telepática de Maarsian manjante. Es muy descortés usar habilidades psíquicas en otros tan pronto como se conoce, S.R. Ron Hunz, o, debería llamarlo Hankensab. Lousiac miró a la otra parte con una sonrisa. Ron Ronz es el nombre marciano del Maarsian manjante, y Hankensab es su alias en la Tierra La identidad del Maarsian manjante en la Tierra es un agente de la CIA. Sin embargo, debido a la aparición del general Zod, el gobierno federal de alto nivel de los E.U. decidió establecer una oficina de investigación de actividades sobrenaturales para la civilización alienígena, conocida como DEO. Tanto la oficina de investigación de actividades supernormales como la sociedad Skyyai son agencias secretas que investigan eventos extraordinarios, pero tienen diferentes enfoques. La sociedad Skyyai investiga principalmente eventos extraordinarios dentro de la Tierra, mientras que la oficina de investigación de actividades paranormales se enfoca en eventos de civilizaciones extraterrestres. Al escuchar a Rousiac informar con precisión sus dos nombres, la expresión de Maarsian manjante cambió instantáneamente, pero rápidamente se calmó de nuevo. Diana frunció el ceño y miró inquisitivamente a Rousiac, esta es una de las siete personas que me mencionaste antes. Uno de los siete gigantes de la Liga de la Justicia, Maarsian manjante. Maarsian manjante vio a Rousiac y Diana jugando a acertijos. Su energía espiritual fue bloqueada por el poder divino de destrucción de Rousiac. Si continuaba investigando a la fuerza, no solo se convertiría en un comportamiento provocativo, sino que sería directamente destrozado por el poder divino de la destrucción. Destrucción. Entonces, Maarsian manjante no tuvo más remedio que contener su energía espiritual y le preguntó a Rousiac, su excelencia el Caballero Negro, ¿cómo me conoce? Rousiac no respondió la pregunta de la otra parte, sino que preguntó, hablemos de lo que quieres hacer cuando te detengas frente a mi nave espacial primero. El general Zod quiere reconstruir la Tierra en Kryptan. Fueron Nii y Superman, Wonder Woman y otros superhéroes quienes detuvieron a Zod. Ahora la nave espacial de Kryptan se dirige a Marte. Quiero saber, ¿planeas reconstruir Kryptan en Marte? Estrella. Maarsian manjante preguntó directo al grano. Rousiac asintió, así es, de hecho estamos planeando reconstruir Kryptan en Marte, estás tratando de detenerme. Maarsian manjante es nativo de Marte. ¿Será que quiere oponerse a su plan de ir a Marte para reconstruir Kryptan? Pero Maarsian manjante negó con la cabeza, no quiero detenerte, pero tengo que estar seguro, si reconstruyes Kryptan en Marte, lanzarás una guerra contra la Tierra en el futuro. El llamado ha costado debajo del sofá, como puedes permitir que otros ronquen y duerman. La distancia entre la Tierra y Marte es muy cercana. En la escala macro del gran universo, es casi igual a la relación de vecindad de puerta a puerta. Aunque Maarsian manjante es un marciano, abandonó Marte y se integró por completo en la vida de la Tierra. Durante mucho tiempo ha considerado a la Tierra como su segunda ciudad natal. Además, Maarsian manjante ha ocupado un alto cargo en el sistema federal de EE. U. Por lo que tiene que pararse desde la perspectiva de la Tierra, aprende sobre la actitud del caballero negro y los kriptonianos hacia la Tierra. Si quiero hacer la guerra en la Tierra, ¿por qué esperar hasta que se reconstruya Kryptan? Roussia admiró a Maarsian manjante con una sonrisa y dijo, Puedo conquistar fácilmente toda la Tierra por mí mismo, pero... ¿Cuál es el punto de eso? Sabes. Hay innumerables planetas más allá de la Tierra. El universo y más allá del universo, hay infinitos multiversos. Para los débiles, incluso si han conquistado innumerables planetas y universos, desde la perspectiva del multiverso, es sólo una gota en el océano. Por el contrario, para un multiverso fuerte, incluso si nunca ha conquistado ningún planeta o universo, como mientras él aparezca, todo allí seguirá su voluntad. La fuerza es la única. En la batalla entre el verdadero Joderousiak y el grupo de dioses de nivel multiverso, el oponente puede destruir un universo con sólo unos pocos gestos. Incluso si los débiles conquistan todo el universo, ¿y qué? Frente a los fuertes en el nivel del multiverso, todos los grandes planes e imperios son sólo una broma. Maarsian manjante no esperaba que Joderousiak respondiera a sus palabras de esta manera. Incluso si no usó sus habilidades psíquicas, Maarsian manjante aún podía sentir que las palabras de Joderousiak definitivamente no le mentían. Sólo asegúrate de no iniciar una guerra contra la Tierra. Soy un marciano. Solía haber dos razas viviendo en Marte, los marcianos verdes de piel verde y los marcianos blancos de piel blanca. Los marcianos blancos tienen una personalidad cruel y han estado cazando marcianos verdes. Incluso mi esposa y mis hijos murieron a manos de los marcianos blancos. Sólo escapé a la Tierra por casualidad. Si quieres reconstruir Kryptan en Mars Star, entonces definitivamente serás atacado. Por los marcianos blancos, puedo ayudarte. Maarsian manjante simplemente le dijo a Rousiak la información sobre Marte. Rousiak finalmente entendió por qué vinieron los maarsian manjantes. Mientras los kriptonianos no quieran conquistar la Tierra, los maarsian manjantes están muy dispuestos a ayudar a Rousiak y a los demás a lidiar con los marcianos blancos. También puede considerarse una venganza por su esposa e hijos. Marcianos blancos, sólo necesito liderar una docena de luchadores kriptonianos, y puedo resolverlo fácilmente. Fia Arei mantuvo la cabeza en alto, con los ojos llenos de desprecio. Ella había investigado la situación del sistema solar mucho antes de que el general Zod llegara a la Tierra. Los marcianos blancos tienen una personalidad violenta y poca inteligencia. Además, los marcianos blancos, al igual que los marcianos verdes, tienen la capacidad de telepatizar y transformarse. Aunque su efectividad de combate general es mucho más fuerte que la de la gente de la Tierra, a los ojos de los kriptonianos. Simplemente no son suficientes para mirar. No hay comparación. Diana miró a la arrogante fiorra, porque la otra parte interrumpió sus buenos asuntos y los de Rousiak, por lo que Diana estaba muy molesta al ver a esta hermosa guerrera ahora. «Maharcian manjante, no te preocupes, te ayudaré a vengar a tu esposa e hijos», dijo Diana mientras iba a buscar su espada vulcaniana y su escudo de poder divino. Diana ha desarrollado durante mucho tiempo el hábito de llevar su equipo con ella cada vez que sail. S.R.A. Diana, como nativa de la Tierra, no puede adaptarse bien al entorno de Marte. «¿Por qué no descansa bien en la nave espacial? Solo necesito una hora, no, media hora, y todos los marcianos blancos, completamente borrados de Marte», dijo Fiorla como antes sin nada de que preocuparse. Diana es una diosa, es cierto, pero Feo Arei es una guerrera cuyo talento se acerca al del general Zol. Ella definitivamente tiene este orgulloso capital. Capítulo 269 Marcian manjante no pudo evitar torcer la boca cuando miró a Diana y Fiore, quienes estaban llenas de espíritu de lucha. Al principio, estaba preocupado de que Rousiak y su plan para reconstruir Kryptan en Marte fueran frustrados por los marcianos blancos, pero ahora parece que los cazadores de marcianos no deberían preocuparse por Rousiak y ellos, sino por los marcianos blancos en Marte. «No, no quiero matar a todos los marcianos blancos. Estoy aquí esta vez solo para ayudarte a reconstruir Kryptan». Marcian manjante sintió que el tema de estas dos mujeres era un poco engañoso. Rousiak se encogió de hombros, «Hank, está bien que te llame así. Debes saber que cuando remodelemos la gravedad de Marte, casi todos los seres vivos en Marte morirán, ¿verdad?». El detective marciano Hank en Saba sintió, «Por supuesto que lo sé. Es bueno si lo sabes, no quiero que seas como Superman, Batman y aquellos que tienen el corazón de María, diciendo que no podemos masacrar a una raza, incluso si esa raza es muy malvada». En la memoria de Rousiak, parece que Marcian manjante es también uno de los pocos superhéroes que no tienen el principio de no matar. El renacimiento de una civilización a menudo se basa en la destrucción de otra civilización. Una vez, los marcianos blancos masacraron a mi gente y ocuparon Marte sobre los cadáveres de mi gente. Ahora conocerte también es una especie de retribución. Marcian manjante ve esto muy claramente. La llamada ley del cielo favorece la reencarnación, y las personas malvadas tienen su propia rutina. Es bueno que pienses eso. A Rousiak de repente le gustó Marcian manjante. La nave espacial kriptoniana continúa volando a Marte. Después de ingresar a Marte, la nave espacial kriptoniana lanzó el motor mundial bajo el mando de Rousiak. El cuerpo principal de la nave espacial y el motor mundial están ubicados en los extremos simétricos de la superficie de Marte. Durante el aterrizaje de la nave espacial en la superficie de Marte, Rousiak observó a los marcianos blancos viviendo en Marte. Estos marcianos blancos son como salvajes bebiendo cabello y sangre, esparcidos por toda la superficie de Marte. Cuando descubrieron la nave espacial kriptoniana de Rousiak, instintivamente lanzaron un ataque contra la nave espacial y el motor mundial. Su Alteza Rao, el World Engine está a punto de ser atacado por los marcianos blancos. Permítame liderar un equipo de soldados para interceptarlo. Fiola lideró a varios guerreros kriptonianos, siguió al motor del mundo y llegó al otro lado de Marte. En ese momento, atravesó la cortina de luz y le pidió a Rousiak que peleara. Antes de que Rousiak pudiera responder, Diana a su lado también estaba lista, sosteniendo la espada vulcaniana y el escudo de poder divino, Rousiak, también quiero unirme a la batalla para vengar a la familia del cazador de marcianos Ronjons. Marcian manjante quiere decir, no, no. La nave espacial completará el acoplamiento de datos con el motor mundial en cinco minutos y llevará a cabo la transformación planetaria. Solo tienen cinco minutos para luchar, dijo Rousiak a Efa y Oula y Diana. Como ordene, su Alteza Rao. Está bien, Rousiak. Dos respuestas nítidas sonaron al mismo tiempo, y Fiola inmediatamente salió corriendo del motor mundial con algunos luchadores kriptonianos. Como algunos misiles con forma humana, se precipitaron hacia grupos de marcianos blancos. ¡Pum! Entre la multitud de marcianos blancos, algunos grupos de niebla de sangre explotaron repentinamente. Efa y Oula tomó la delantera, dando vueltas y vueltas entre los marcianos blancos, y cada puñetazo y patada podría causar un gran poder destructivo. Aunque los otros luchadores kriptonianos no son tan poderosos como Fiola, los kriptonianos son los kriptonianos. Cargaron contra los marcianos blancos, era como cortar el césped con Bussuang, y los marcianos blancos no tenían capacidad para resistir en absoluto. Fue masacrado. Unilateralmente. Diana también saltó de la nave espacial. Realmente no podía adaptarse al aire marciano, pero como Dios, Diana solo necesitaba formar una capa protectora de poder divino en la superficie de su cuerpo para resolver el problema repelente del aire marciano. Matar. Después de cubrirse con el poder divino, Diana estiró sus largas piernas y se precipitó hacia la multitud de marcianos blancos que atacaban la nave espacial kriptoniana con unos pocos saltos. La espada vulcaniana se balanceaba en el aire, y cada vez que cruzaba el aire, le quitaba la vida a un marciano blanco. Rousiak se giró para mirar a los guerreros kriptonianos restantes detrás de él, entre ellos había una guerrera más joven que se parecía a Fiola, que se decía que era Folao. También pueden salir a pelear. Conmigo en el costado de la nave espacial, no habrá problemas, dijo Rousiak a estos luchadores kriptonianos. Estos guerreros kriptonianos han sufrido grandes cambios y están muy confundidos, pero la estricta disciplina del ejército kriptoniano no les permite expresar sus emociones. A Rousiak le preocupaba que mantener las emociones en su corazón sofocara fácilmente a las personas, por lo que quería dejar que estos soldados expresaran sus emociones internas a través de la lucha. Es el marciano blanco que sufrió marciano. Obedezca, su Alteza Rao. Furao respondió y condujo a los combatientes kriptonianos restantes fuera de la nave espacial para unirse a Diana en la batalla. Rousiak miró al Marcian manjante a su lado, ¿quieres bajar y jugar? Marcian manjante negó con la cabeza, parece que no necesitas mi ayuda, será mejor que me quede en la nave espacial contigo. Aún no habían pasado cinco minutos, para ser precisos, solo habían pasado unos tres minutos desde la mano de Fiola, y los marcianos blancos comenzaron a huir. Cinco minutos después, hubo un gran rugido del motor mundial y todos los soldados regresaron a la nave espacial. Una enorme onda de choque azul fue expulsada del motor mundial y bombardeó fuertemente la Tierra marciana. La poderosa onda de energía envolvió instantáneamente a todo Marte y comenzó a transformar la gravedad y la atmósfera de Marte. Este proceso durará un tiempo. Su Alteza Rao, el código de vida ha sido extraído. La cabeza del investigador calvo apareció en la cortina de luz del puente. También aparece en la cortina de luz el algo débil Superman Clark Kent iluminado por el Sol Rojo. Debería sacarme sangre de todos modos. Si no quiero que me saquen sangre, por favor apaguen la luz roja del Sol Superman se bajó débilmente de la mesa de operaciones, estaba un poco inestable sobre sus pies, parecía que estaba agotado. Anoche no queda fragilidad. Rojo casi se rió a carcajadas cuando vio esta escena. Hizo clic varias veces en la consola casualmente, y la luz roja del Sol en la sala de investigación desapareció instantáneamente y se transformó en luz amarilla del Sol. Está mejor ahora. Bueno, es emocionante. El cuerpo de Superman fue bañado por los rayos amarillos del Sol, y de repente revivió con sangre y se levantó de nuevo. El investigador calvo estaba operando la computadora y dijo emocionado, su Alteza Rao, el código de vida se ingresó en el sistema de incubación y podemos crear nuevos kriptonianos. Esta noticia entusiasmó a Fiela y a otros kriptonianos. Se está reconstruyendo un nuevo Kryptan y un nuevo bebé de Kryptan está a punto de nacer. Tal vez en un futuro cercano, el sueño de revitalizar Kryptan se haga realidad. ¿Cuántos bebés kriptonianos puede producir la incubadora a la vez? ¿Cuánto dura el ciclo de crecimiento del bebé? Preguntó Roussiak. La incubadora puede producir más de 100 bebés kriptonianos a la vez. El ciclo de crecimiento de los bebés es de 10 meses y pueden abandonar la incubadora después de 10 meses, respondió el investigador. Demasiado lento. Roussiak negó con la cabeza, 100 personas al año, 1000 personas en 10 años, ese no es el caso. Hay que contar el tiempo para que crezcan los bebés, es decir, tomará al menos otros 20 años. Solo lotes de bebés kriptonianos pueden transformarse en poder de combate. En 20 años, ya he alcanzado el nivel del multiverso. El investigador Calvo notó que Roussiak parecía muy insatisfecho, por lo que explicó, todavía no podemos replicar la incubadora. Después de que crezca el primer lote de científicos y trabajadores kriptonianos, podemos crear más incubadoras. Para entonces, el crecimiento de la población será aumentar. Mucho más rápido. La salida de la incubadora es un valor fijo, y no se puede lograr el crecimiento explosivo de la población. Podemos implementar el método de incubar artificialmente a la descendencia. Mire a Carleyer, como descendiente de un científico, ¿qué fuerte es? Dijo Luo. Se asintió que era inútil confiar únicamente en el almacén de incubadoras para explotar a la población, y tenía que depender del arduo trabajo de los jóvenes. Clark se congeló cuando escuchó eso, Rousiak, ¿me estás regañando o alabando? Por supuesto que te estoy alabando, mi buen hermano. Rousiak respondió con una sonrisa. Final de este capítulo. Capítulo 270. Con respecto a la sugerencia de Rousiak, el investigador calvo mostró una mirada algo avergonzada. Sin embargo, no ha habido niños concebidos de forma natural en Kriptan durante cientos de años. Por supuesto, a excepción de Kallel, y me preocupa mucho que los niños concebidos de forma natural no puedan garantizar la pureza de los genes familiares. Kriptan es la última forma de solidificación de clases, y el 100% de los genes determinan la vida. Los descendientes de los luchadores solo se convertirán en luchadores. Los descendientes de los científicos solo se convertirán en científicos. Como resultado, hubo un accidente por parte de Superman, lo que hizo que el investigador calvo comenzara a preocuparse por si los niños nacidos naturalmente serían como Kallel. Después de escuchar lo que dijo el investigador calvo, Clark lo miró con cierto desagrado. Él siempre sintió que el hombre calvo se connotaba a sí mismo. Los niños naturalmente concebidos tienen más posibilidades, en lugar de planificar el futuro desde el nacimiento, todos deberían tener derecho a perseguir sus sueños, replicó Superman con sueños y libertad. De repente, después de que Rousiak notó que se había propuesto concebir descendencia artificialmente, varias guerreras kriptonianas encabezadas por Fiola y Furao lo miraron. Yo. Los trato como mis subordinados de corazón a corazón, pero todos ustedes quieren dar a luz monos para mí. Es simplemente, tan emocionante. Este tema no puede continuar, si Diana se fija en los ojos de estas mujeres, algo pasará. Por el momento, utilizaremos la incubadora para cultivar la población. Nuestra máxima prioridad es establecer un nuevo ecosistema e infraestructura en Marte. Después de todo, en el universo Marval, Rousiak es el hombre que comandó los tres imperios del universo, y obviamente está familiarizado con la reconstrucción de una civilización. Reconstruir la civilización no es más que tres trucos, construir infraestructura, escalar el árbol tecnológico y luego explotar armas. Cuando se sostienen estos tres pilares, la civilización puede estar entre las estrellas del universo. Sin embargo, cosas como la construcción de infraestructura y la escalada de árboles tecnológicos nunca se pueden contar con Fiela, un grupo de guerreros kriptonianos cuyos cerebros están llenos de músculos. Aunque estos luchadores kriptonianos también tienen supercerebros, todos sus puntos de habilidad se centran en los talentos de combate. Es imposible aprender ciencia y tecnología, y es imposible aprender en esta vida. Una generación ha cambiado a Barserkes, y es imposible confiar en estas personas para el desarrollo tecnológico de Krypton. Metrópolis. Tres días después del final de la invasión del general Zod, el ayuntamiento metropolitano planea construir estatuas de tres héroes en Central Park, a saber, el Caballero Negro, Superman y la Mujer Maravilla. La gente de Gotham City expresó su descontento con esto. Obviamente, Batman también participó en la batalla, ¿por qué no construir una estatua para Batman? La gente de Star City estuvo de acuerdo con la gente de Gotham City y enfatizó que Green Hero también participó en la guerra, y que debería haber una estatua de Green Hero. Pronto, el ayuntamiento metropolitano emitió un documento que indica que las estatuas de los tres héroes fueron financiadas por Lex Group. El presupuesto otorgado por el SR. Lex Luthor solo fue suficiente para construir tres estatuas, pero se sugerirá a Lex Luthor que mente inversión en el futuro. O el grupo Wayne de Gotham City y el grupo Queen de Star City pueden contribuir. Pronto, el grupo Wayne de Gotham City respondió, invirtiendo en ti, ¿por qué no construyes uno tú mismo? ¿Crees que no puedo pagar el dinero? El mismo día, Wayne Group compró un terreno en el centro de Gotham City y anunció que se usaría para construir estatuas de los héroes urbanos de Gotham City, Batman, Black Knight y Wonder Woman. Al mismo tiempo, el grupo Wayne enfatizó que el Caballero Negro es el superhéroe de Gotham City y Matraapalys, por favor afronten este problema. Inmediatamente después, Star City también informó que Queen Group invertirá en la construcción de un Green Arrow Park en el New Technology Park de Star City. Como proyecto emblemático de la ciudad, planea construir grandes estatuas de Green Arrow, Black Knight y Wonder. Mujer. Los residentes de la ciudad central de al lado parecían envidiosos, pero debido a que no tenían un superhéroe exclusivo para su propia ciudad, muchas personas escribieron al ayuntamiento de la ciudad central, o construyamos un parque de estatuas del Caballero Negro, después todo, no pasará mucho tiempo antes, el Caballero Negro y la Mujer Maravilla, Batman llegó a Central City y derrotó al misterioso Hombre de Amarillo. Entonces, tiene sentido construir una estatua para el Caballero Negro en Canterlot. Pero el ayuntamiento de la ciudad central rechazó la solicitud de la gente con el argumento de que no había presupuesto, por lo que la gente de la ciudad central comenzó a apelar a las superempresas de la ciudad central para que donaran. En este sentido, muchas empresas todavía están un poco emocionadas. Después de todo, en las primeras ciudades, después de que Lex Group, Wayne Group y Queen Group anunciaran la construcción de estatuas de héroes, los precios de sus acciones continuaron subiendo. Los empresarios tienen más agudo sentido del olfato, los superhéroes pueden aportar un gran valor comercial. Starsha e Ian Sandtecnaal Ayilabra Tauri fue el primero en anunciar que gastaría enormes sumas de dinero para construir un parque temático de superhéroes. Estos incluyen, entre otros, The Black Knight, Superman, Wonder Woman, Batman, Green Arrow y cualquier superhéroe que surja en el futuro. No solo queremos construir un parque temático para superhéroes, también queremos crear varias industrias periféricas de superhéroes e incluso algunas reuniones. Starlab, Rousiak que regresó a la Tierra, les dijo a Sisko y Katherine. Pero Sisko estaba un poco preocupado, jefe, está bien si quieres construir un parque temático de superhéroes, pero si construyes una industria periférica de superhéroes, puede implicar una infracción. Aunque a esos superhéroes no les importe, definitivamente aceptaré a otros empresarios celosos. Esta oportunidad de hacer un gran alboroto. En Estados Unidos el tema de los derechos de autor es un tema relativamente serio, si no se hace bien se arruina. Rousiak sonrió, entonces, ¿qué pasa si puedo obtener la autorización de todos los superhéroes? Jefe, hablas en serio. Sisko estaba de mal humor. Miró a Rousiak como si viera un ángel, y sus manos temblaban levemente debido a la emoción, jefe, usted, no está bromeando, sé que el laboratorio detrás de nosotros es el grupo Wayne. Pero incluso Bruce Wayne no puede obtener la autorización de todos los superhéroes. Sisko, cometiste un error. No es el grupo Wayne el que está detrás de nuestro laboratorio, sino nuestro Starlab detrás del grupo Wayne. Rousiak miró a Sisko con seriedad y dijo con seriedad, además, es imposible que Bruce Wayne obtenga la autorización de todos los superhéroes, pero yo puedo. Yo compro karma. Sisko agarró la mano de Rousiak, y este último le dio una mirada de disgusto. Pero a Sisko no le importó la mirada de Rousiak, le rogó, jefe, ¿quieres decir que conoces a esos superhéroes? Como podría ser, no, no confío. Y definitivamente no lo haré a menos que obtengas el autógrafo de mi superhéroe favorito. Oh, entonces, ¿quién es tu superhéroe favorito? Es el Caballero Negro, oye. Después de todo, el Caballero Negro es el más guapo y poderoso de todos los superhéroes. Es natural que te guste. Luosia empujó a Superman. Gafas del mismo estilo y dijo. Nunca les ha dicho a los dos empleados del Star Tecnaal a Gilabra Tauri que él es el Caballero Negro. Pero considerando que Sisko lo admira tanto, tal vez pueda revelarle su verdadera identidad. Pero Sisko negó con la cabeza, no, mi superhéroe favorita es Wonder Woman, guapa y poderosa frente a largas piernas. Rousiak. Lo que más temía era el repentino silencio en el aire. La sonrisa de Rousiak se congeló en su rostro, y un aura asesina en sus ojos envolvió toda la oficina. El corazón de Sisko tembló sin razón, y la terrible advertencia de muerte casi lo asfixió. Como un genio de la investigación científica, Sisko instintivamente cambió sus palabras, solo estaba bromeando, mi héroe favorito es, el murciélago, no, es el Caballero Negro, definitivamente el Caballero Negro, es el más guapo y poderoso, lo amo tanto. Capítulo 271 Rousiak miró a Sisko, aunque Sisko dijo que le gustaba más el Caballero Negro, Rousiak no vio el poder de la fe proveniente de Sisko. Este bastardo me está jugando una mala pasada. Rousiak tiene la intención de construir un parque temático de superhéroes y construir una estatua para sí mismo, por supuesto, para recoger mejor el poder de la fe. Cuanto mayor es la popularidad del Caballero Negro, más gente lo adora y más poder de fe puede obtener. Este es un método común utilizado por los antiguos dioses para difundir la fe. Sisko, dado que te gusta tanto el Caballero Negro, convierte todos los vídeos de batalla en línea del Caballero Negro en proyecciones holográficas en 3D y reprodúcelos en bucle en la sala de exposiciones del primer piso de nuestro laboratorio. No olvídate de escribir 10.000 el borrador introductorio de la palabra, lo veré cuando venga mañana por la mañana. Rousiak sonrió y le asignó a Sisko una pequeña tarea. La comisura de la boca de Sisko se crispó. No entendía por qué el jefe estaba tan molesto hoy. Podría ser que su jefe es un fanático acérrimo del Caballero Negro, por lo que dijo que quería el autógrafo de Wonder Woman al principio, que hizo a su jefe infeliz. Aunque Sisko sintió que esta tarea no era nada pequeña, no quería tocar las cejas de Rousiak en este momento, por lo que solo podía morder la bala y estar de acuerdo. Bien, bien jefe. Bueno, me gustas. Luosia miró la hora. Tenía una cita con Diana esta noche, por lo que no se quedaría más tiempo en el Star Lab. Antes de irse, miró a Katerin, quien intercambió ojos con Sisko, y preguntó con una sonrisa, ¿Qué tal no te pregunte qué superhéroe te gusta más, Katerin? Responde con la verdad. Katerin miró a Sisko, que le guiñaba el ojo de nuevo, y sonrió torpemente, me gusta más el Caballero Negro, S.R. Rousiak, es el más guapo y poderoso entre todos los superhéroes. Rousiak vio un débil poder de fe proveniente de Katerin. No estaba mintiendo, realmente le gustaba el Caballero Negro, no había duda al respecto. Bueno, debo elogiarlo por su buen gusto. A partir de este mes, su salario mensual aumentará en 2k dólares por mes. Rousiak debe recompensar a los empleados que le brindan el poder de la fe, incluso si el poder de la fe se lo proporcionaron. Por Katerin no es suficiente no demasiado, pero aún mejor que Sisko. Estoy aquí, gracias jefe. Katerin se tapó la boca con entusiasmo. Solo una oración le pidió al jefe que le aumentara el salario. Katerin sintió que la felicidad llegó tan repentinamente. Sin saberlo, el poder de la fe que emergía de Katerin se duplicó. Rousiak se sorprendió, está bien. Katerin, solo lo pensé detenidamente. De acuerdo con tu capacidad, creo que 2k por mes es muy poco. Te daré un aumento mensual de 10k y te dejaré ser el director del Departamento de Investigación Biológica. Soy muy optimista sobre tú. Con una mirada alentadora en los ojos de Sia, le dio unas palmaditas en el hombro a Katerin. Esto. Muchas gracias, S.R. Rousiak, definitivamente trabajaré más duro. Katerin parecía estar viviendo en un sueño, estaba muy gratamente sorprendida e incluso le preocupaba que Rousiak se estuviera burlando de ella. Pero Rousiak definitivamente no la está engañando. Después de la aplicación de la nueva industria energética a la ciudad central, el laboratorio de ciencia y tecnología Star se ha convertido en la empresa más rica de la ciudad central, no una de ellas. Con los sucesivos aumentos de sueldo, el poder de fe de Catalina ha aumentado mucho, pero el segundo aumento no es tanto como el primero. Parece que el poder de la fe no puede ser rozado con la habilidad del dinero. Después de terminar de hablar, Rousiak salió del laboratorio para ir a una cita con Diana, dejando a Sisco con una cara aturdida. Mare Fouk. ¿Por qué también dices que te gusta el caballero negro? Eres un supervisor con un aumento de salario, pero tengo que quedarme y trabajar horas extras, se quejó Sisco. Caterine sonrió disculpándose, tal vez, quiero decir, tal vez, L.S.R. Rousiak es un fiel fanático del caballero negro. Cuando te preguntó al principio, ya lo dio a entender muy claramente, pero insististe en decir que te gusta Wonder Woman. Lo más. Soy tan estúpido. Sisco realmente quería abofetearse a sí mismo. Así es, el jefe simplemente no contó como una pista, fue una indicación explícita, pero no aproveché esta oportunidad. Si dijera desde el principio que me gusta más el caballero negro, tal vez sea ascendido y aumente mi salario, y seré el supervisor. Pérdida de sangre. Sisco, ¿te has dado cuenta? Creo que nuestro jefe se parece mucho al caballero negro. Caterine expresó sus dudas internas todo el tiempo. Después de escuchar esto, Sisco se congeló por un momento, lo hay. No lo creo. De verdad, mira, este es el caballero negro en el periódico, y luego dibujé anteojos para él, y luego dibujé un traje. Caterine sacó la foto de la columna en el Daily Planet que informaba sobre el caballero negro, y empezó a hacer dibujos. Después de un tiempo, el caballero negro en el periódico se transformó en la aparición diaria de Rousiak. Sisco lo miró durante mucho tiempo, sacudió la cabeza y dijo, todavía no es lo mismo, el temperamento es demasiado diferente, el caballero negro es un superhéroe, nuestro jefe es un supervillano, un malvado capitalista, un vampiro. Londres, Museo de Historia Humana. Rousiak compró un ramo de flores y se paró en la entrada del museo antes de que Diana saliera del trabajo. Las personas que iban y venían solo miraban a Rousiak y no le prestaban mucha atención. Después de todo, Rousiak, que usaba las mismas gafas que Superman, era solo un personaje que sería ignorado casualmente a los ojos de los transeúntes. Sin embargo, cuando Diana, con un vestido blanco, un sombrero redondo de encaje noble y un par de tacones altos, caminó hacia Rousiak. Los ojos de la multitud circundante notaron el carácter discreto de Rousiak. Dios mío, ese hombre es obviamente mediocre, porque puede salir con una mujer tan hermosa. Mi corazón está a punto de romperse. Los hombres en la multitud miraron con envidia y celos a Rousiak, deseando patear a Rousiak e ir a una cita con esta hermosa mujer en su lugar, y luego hacer algo que a los adultos les encanta hacer. Rousiak dio un paso adelante, tomó la mano de Diana y le entregó la flor en la mano. Solía pensar que la palabra anhelo era muy vulgar, pero desde el momento en que te vi, me di cuenta de que en realidad soy solo un laico, Lousiak abrió la boca con palabras terrenales de amor para persuadir a la niña. Diana se sonrojó cuando lo escuchó y no pudo evitar reírse, es tan vergonzoso. Si mis empleados lo escuchan, me avergonzaré de ver a otros. Rousiak trató de pensar en ello, si estaba hablando íntimamente con Diana, y de repente sus empleados, como Sisko, lo escucharon. Al pensar en esta escena, Rousiak no pudo evitar estremecerse, definitivamente querría matar a alguien para silenciarlo. —¡Qué vergüenza! —Vamos, vayamos a un lugar donde no haya nadie alrededor, y te hablaré de nuevo. Rousiak tomó la mano de Diana, y los dos subieron al auto hablando y riendo. La cita de la noche fue la misma que antes. Rousiak reservó el restaurante favorito de Diana y compró dos entradas para su función de ópera favorita. Sin embargo, a diferencia de lo habitual, la cita no es el foco de esta noche, el foco real es lo que sucede después de que termina la cita. Comedor El negocio de los restaurantes está en auge hoy en día. Aunque Rousiak ya ha reservado un asiento, debido a la cantidad relativamente grande de clientes hoy en día, la velocidad de servir comida hoy en día es muy lenta. La cena, que generalmente se puede preparar en media hora, tomó casi 40 minutos hoy antes de que se sirvieran tres platos. Rousiak está considerando si comprar el restaurante directamente y luego pedirle al chef de atrás que cocine los platos que ordenó primero. —¡Espera, porque estoy lidiando con cosas cada vez más como ese murciélago! —¡Es este el llamado cerca de Zuchechi, cerca de Weincheao! —¡Estoy lleno, porque no vamos directamente a la ópera! Diana, que generalmente puede comer tres vacas, comió un bistec y un plato de caracoles franceses hoy, y dijo que estaba llena. Rousiak comprendió de inmediato las intenciones de la otra parte. Diana es una mujer muy pragmática, y no le importa el sentido de la ceremonia que Rousiak preparó para esta noche, pero debido a la reserva de una mujer, no es fácil decirlo claramente, vayamos directo a sexo. —Después de tratar de entender esto, Rousiak preguntó tentativamente, ¿por qué no veo la ópera y te preparo la cena cuando vaya a casa? —Está bien, dejaré que los sirvientes se vayan de vacaciones por la tarde, y ahora no hay nadie en mi casa. Dijo Diana intencionadamente. —Esto no es una pista, se indica directamente. Como Neptuno, ¿cómo podría Rousiak no entender la implicación de Diana? Inmediatamente tomó un pañuelo, se limpió las manos con cuidado, vamos, Diana, vámonos a casa. Si Diana frunció los labios y sonrió, luego asintió en silencio. Capítulo 272 Londres Esa noche, el suelo de repente sintió un fuerte terremoto, que duró desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. La ciudad de Londres emitió oficialmente un comunicado de emergencia, debido al movimiento de la placa continental, puede haber un fuerte terremoto esta noche, y recordó al público acudir a las áreas abiertas y evacuar de manera ordenada. Durante un tiempo, la gente de Londres entró en pánico y se fue a las grandes plazas y otras áreas vacías, permaneciendo despierta toda la noche. Cuando el sol de la mañana apareció a las 4 en punto en Londres, el terremoto desapareció gradualmente. Los ciudadanos de Londres experimentaron una noche larga y oscura. Cuando el primer rayo de sol de la mañana brilló sobre la tierra, los corazones de las personas parecían haber experimentado desastres. Y finalmente vi el amanecer. No puedo agregar más emoción. Zona céntrica de Villas Rousiac se despertó de la cama en la habitación de invitados de Diana, durmiendo profundamente con un pequeño gato perezoso en sus brazos. Si se, me duele la espalda. Las cejas de Diana temblaron un par de veces, y antes de despertarse, estiró su mano para cubrir su cintura, con una cara lastimosa y ojos llorosos. Oye, pequeña Diana, esta noche te haré sopa de pollo con huesos negros, vallas de goji y pepinos de mar. No estoy alardeando contigo. La sopa de pollo con huesos negros, vallas de goji y pepinos de mar es definitivamente un producto sagrado para tonificar el cuerpo. Riñón. Puedo compensar tus riñones débiles. Rousiac puso sus brazos alrededor de los fragantes hombros de Diana, y dijo con una sonrisa en la comisura de su boca. Diana tembló cuando no vino, en el futuro, me cocinarás a menudo esta sopa. Sí, admitió Rousiac descaradamente, de todos modos, en el futuro de esta línea de tiempo, Diana no podría escapar del destino de comer vallas de goji como alimento. Efectivamente, al escuchar esta respuesta, Diana se puso pálida de miedo y se estrelló contra la colcha, no, eres demasiado. De ahora en adelante, romperé contigo. Rousiac también se zambulló de cabeza en la cama, queriendo discutir con Diana cómo romper la amistad. Tengo que ir a trabajar hoy, vete. Diana pateó a Rousiac fuera de la colcha enojada. Rousiac se encogió de hombros con impotencia, eres dueño de todo el museo. ¿Qué trabajo tienes que hacer? No sería bueno ser una mujer rica comiendo, bebiendo y divirtiéndote todo el día. Ir a trabajar es la forma más efectiva de pasar el tiempo aburrido. Trabajar ocho horas al día me hará apreciar el tiempo libre después de salir del trabajo. Si como, bebo y juego todo el día, me aburriré. Durante tantos años como Dios, ella solo piensa en una cosa todos los días, y esa es cómo pasar el tiempo hoy. Rousiac se burló de esta declaración, eso es porque usted es el dueño del museo y va a trabajar como pasatiempo. Si tiene una gran deuda, entonces experimente 996,007. Veo si todavía le gusta ir a trabajar. Lorchach, quien fue un trabajador trabajador en su vida anterior, odia escuchar la palabra ir a trabajar más en esta vida. Solo después de experimentar 996,007 bendiciones comprenderá que lo más feliz de la vida es acostarse. Si debe agregar un límite de tiempo para acostarse, Rousiac espera que sea de 10.000 años. Diana no podía entender las palabras de Rousiac en absoluto, envuelta en una colcha, corrió a la habitación para cambiarse de ropa. En ese momento, Rousiac sacó su teléfono móvil y echó un vistazo. Hay más de 30 llamadas perdidas. Dos de ellos eran de Bruce Wayne, uno era de Clark Kent y el resto eran todos de Rachel. Afortunadamente, Diana no tenía la costumbre de revisar el celular de su novio. De lo contrario, Rousiac se anulará. Tengo que preparar dos teléfonos móviles en el futuro. Espera, ¿por qué necesito preparar dos teléfonos móviles para un método tan ineficiente? Obviamente puedo cambiar el texto del teléfono móvil al idioma kriptoniano. De todos modos, ni Rachel ni Diana pueden leer caracteres kriptonianos. Si me preguntan por qué mi teléfono móvil usa personajes kriptonianos, como el nuevo señor de Krypton y descendiente del dios Sol Rao, ¿hay algún problema con usar personajes de mi propia raza? No hay problema. Hecho. Pensando en su corazón, Rousiac volvió a llamar a Bruce Wayne. Oye, Bruce, ¿tienes algo que ver conmigo? Rousiac rápidamente conectó el teléfono. En el otro extremo del teléfono, Bruce Wayne fue directo al grano, Rousiac, a las 2 de esta tarde, Gotham City llevará a cabo la ceremonia de finalización de la estatua del héroe de la ciudad. Tú y Diana son superhéroes en Gotham City. Me gustaría para invitarte a asistir. Terminó tan pronto. Rousiac estaba un poco sorprendido. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que terminó de construir la estatua? Esta velocidad hace que Flash se sienta avergonzado después de verla. Es solo que la estatua está lista e invertí otros 10 millones de dólares para construir el parque que la rodea, explicó Bruce Wayne. Está bien, entonces Diana y yo participaremos como Black Knight y Wonder Woman. Preguntó Rousiac. La otra parte dio una respuesta afirmativa, así es, ese es el trato, está bien. Está bien, si no hay nada más, participaré. En cuanto a Diana, le preguntaré más tarde. Rousiac dijo que solo por nuestra amistad, este asunto trivial es más que una palabra. Colgó a Bruce Wayne, y Rousiac reprodujo una repetición a Clark Kent al otro lado del teléfono, Clark primero le preguntó a Rousiac sobre el progreso de la reconstrucción de Krypton. Justo cuando Rousiac pensó que Clark estaba preocupado por su propia nación, Clark cambió repentinamente de tema, Rousiac, a las 2 de la tarde, nuestra estatua de héroe se ubicará en el parque central metropolitano, y Lex Luthor llevará a cabo la ceremonia de apertura de la estatua del héroe, me pidió específicamente que te invitara a ti y a Diana a la ceremonia de apertura. La boca de Rousiac se torció. Hay una cita entre ustedes dos. ¿A cuál pregunta Lex Luthor? ¿Superman o Clark? Preguntó Rousiac con curiosidad. Por supuesto que es Superman, pero cuando estaba en la escuela secundaria, Lex Luthor se transfirió a Smywell Township School. Lo conocí en ese entonces y teníamos una buena relación. Clark habló sobre su relación con Lex Luthor y luego volvió a preguntar, Rousiac, ¿estás libre esta tarde? A decir verdad, Bruce también realizará una ceremonia de apertura esta tarde. Se lo prometí hace un momento, pero, por tu bien, tengo un nuevo amigo que puede transformarse y puedo convertirlo en un caballero negro, en lugar de mí para asistir a la ceremonia de apertura de la metrópolis", sugirió Rousiac. Capítulo 273 El amigo transformador mencionado por Rousiac se refiere naturalmente al cazador marciano Hankensab. Pero una vez que encuentres a alguien que te reemplace, ¿no aparecerían dos caballeros negros en Gaazam y Matraapalis al mismo tiempo? Espera, ¿cómo es el efecto de transformación de tu amigo que puede transformarse? Clark no siguió preocupándose. Sobre la incapacidad de Rousiac para participar la ceremonia de apertura de la metrópolis, pero preocupado por el amigo que puede transformarse en la boca de Rousiac. Déjame decirte esto, si lo convierto en un, no puedo decir si es falso solo por la visión de rayos X, a menos que suba y lo golpee", explicó Rousiac. La capacidad de transformación de Maharsian Manhunt es muy inteligente, casi hasta el punto en que el verdadero puede confundirse con el real, pero el falso es falso después de todo. Maharsian Manhunt solo puede imitar la apariencia, pero no puede disfrazar la fuerza del oponente. Clark parecía muy feliz de escuchar esto, ¿me lo prestas? Lex Luthor en realidad ha estado sospechando que soy Superman. Hoy no solo hizo una cita con Superman, sino que también hizo una cita con Clark Kent para un informe exclusivo. Loise me inventó una excusa, si haces que ese amigo tuyo parezca un superhombre, tal vez puedas disipar las sospechas del Lex Luthor sobre mí. Entonces, ¿por qué no le dices al Lex Luthor cuál es tu verdadera identidad? En la memoria de Rousiac, hay varias versiones del Lex Luthor que realmente se preocupaba por Clark, pero Clark siguió ocultando su identidad, lo que gradualmente provocó distanciamiento y sospechas entre los dos lados, y finalmente los dos se volvieron uno contra el otro. El punto más importante es que en casi todas las versiones, Lex Luthor eventualmente descubrirá la verdadera identidad de Superman, y al final el amor se convertirá en odio, y comenzará a atacarlo con locura. En lugar de ser descubierto más tarde, ¿por qué no tener una confesión al principio? En realidad, he pensando en confesarle mi identidad a Lex Luthor innumerables veces, pero, él está demasiado obsesionado con la civilización extraterrestre, o más claramente, está demasiado obsesionado con la civilización kriptoniana. Si confieso mi identidad, Superman es Clark Kent. Así que me pidió que estudiara tecnología kriptoniana, una vez que lo rechace, tal vez nos volvamos uno contra el otro, dijo Clark con cierta vergüenza. Clark no quiere que nadie en la Tierra estudie la tecnología kriptoniana, especialmente Lex Luthor. Lex tiene grandes ambiciones. Si se le permite entrar en contacto con la tecnología kriptoniana, lo más probable es que conduzca a una catástrofe. Rousiac dijo, probablemente entiendo lo que quieres decir, Superman puede ser cualquiera, pero no debe ser Clark Kent. Sí, eso es lo que significa. Clark estaba muy feliz de que Rousiac lo entendiera. Si la historia entre tú y Lex se adapta a un drama de Tanmay, definitivamente se convertirá en un éxito, se quejor Rousiac. Casi todas las versiones de Superman y Lex Luthor se enamorarán y matarán el uno al otro. Si Rousiac se pone en la perspectiva de Clark, bajo la premisa de que Clark es Superman, frente a Lex Luthor, no hay más que dos opciones. Deja que Lex Luthor estudie la tecnología kriptoniana o rompe con Lex Luthor. Estoy preocupado por la investigación de Lex Luthor sobre la tecnología kriptoniana, y quiero ser un buen amigo de él. No hay problema en esta situación. Lex y yo solo somos amigos se justificó Clark. Rousiac se rió entre dientes, Superman y Lex, al igual que Batman y el Joker, tienen profundos enredos emocionales. Sin embargo, el payaso en este mundo ha sido borrado por Rousiac en cuanto a Lex Luthor, si Lex solo apunta a Superman, Rousiac todavía está interesado en ver la escena donde estos dos se enamoran y se matan, pero si Lex Luthor se atreve a encontrar el mismo o los problemas de los kriptonianos, incluso si Superman y Lex son buenos amigos, Rousiac aún puede matarlos. «Te ayudaré a concertar una cita con mi amigo que puede transformarse más tarde. Es un marciano, cuyo nombre en código es Maharsian Manhante». Rousiac le contó a Clark la situación básica del Maharsian Manhante, especialmente cuando escuchó que el marciano se había convertido en el director de la Oficina Federal de Actividades Paranormales, Clark se quedó atónito. «No hay nadie para que los extraterrestres hagan esto». Colgó el teléfono, Rousiac guardó el teléfono, Diana ya se había cambiado y entró. Rousiac le contó a Diana sobre la invitación de Bruce y Clark, y Diana, naturalmente, quería ir a Gaatham City con Rousiac. Tarde. Metrópolis, Parque Central. Para conmemorar a Superman y el Caballero Negro, Wonder Woman salvó la Metrópolis, Lex Group esculpió especialmente tres estatuas de más de 10 metros de altura para los tres superhéroes. Ahora que se construyó la estatua, Lex Luthor invitó a tres héroes a asistir a la ceremonia de apertura, pero debido a que esta vez no hay Batman en la estatua, este movimiento parece haber enojado a la gente de Ciudad Gótica. El grupo Wayne estaba muy molesto. El día que Lex Group anunció la ceremonia de apertura, Wayne Group también anunció que celebraría la ceremonia de finalización de la estatua de los héroes en Gaatham City al mismo tiempo. Se puede decir que está lleno de pólvora. SR. Lex, el Caballero Negro y la Mujer Maravilla ya han aparecido en Gaatham City, no deberían venir a nosotros. Entre la multitud en Central Park, un guardaespaldas de manchas solares informó al joven calvo. El joven calvo es, naturalmente, el presidente del grupo Lex, Lex Luthor. Es triste, pero está bien, Superman está aquí, solo debes recordar que solo hay un superhéroe en Metrópolis, y ese es Superman. Lex Luthor está loco por las civilizaciones alienígenas, y la invasión del general Zod le hizo darse cuenta de que no hay nada más allá de la Tierra. En el vasto universo y el cielo estrellado, hay un mundo más amplio que lo espera para explorar. Y Superman es su puente para explorar civilizaciones extraterrestres. Lex. Llegó una voz familiar, Lex Luthor miró hacia atrás y vio al Clark entordinario amontonado entre la multitud de un vistazo. Clark, ¿por qué estás aquí tan temprano? Lex Luthor estaba un poco sorprendido. Siempre ha sospechado que su buen hermano es Superman, pero no tiene pruebas. Esta vez, Lex Luthor invitó a Superman y Clark al mismo tiempo, de hecho, quería probarse mutuamente, si Clark fuera Superman, entonces definitivamente no aparecerían al mismo tiempo. Entonces, Clark llegó al lugar a tiempo, lo que hizo que Lex Luthor dudara de su suposición. Tu invitación, por supuesto que quiero ir, Lex, párate debajo de la estatua de Superman, déjame tomar algunas fotos para ti. Clark agitó la cámara en su mano hacia la otra parte. Por supuesto, Lex no se negaría, está bien, por cierto, Clark, todavía recuerdas la foto que tomaste para el equipo de fútbol en el periódico de la escuela cuando estabas en la escuela secundaria. Ahora todavía la cuelgo en mi oficina. No tomaste esa foto tú mismo. En ese momento, dijiste que también querías experimentar la sensación de ser un reportero, respondió Clark casualmente. Oh, es cierto, me equivoqué, mira mi memoria. Lex tenía una expresión de que tengo muy mala memoria. Simplemente inconscientemente trató de ver si el Clark frente a él era realmente Clark. Debido a este detalle, solo el verdadero Clark lo sabe. Mientras Clark tomaba fotografías de Lex, el maharcian manjante que se convirtió en Superman voló sobre el lugar. Por un momento, las personas que vinieron a mirar gritaron una tras otra. Al ver a Superman y Clark aparecer al mismo tiempo, Lex Luthor disipó por completo sus dudas esta vez. Superman, gracias por venir, espero que en los días venideros podamos proteger la metrópolis y los Estados Unidos juntos. Lex Luthor se adelantó para darle la mano a Superman, y Clark también estaba entre la audiencia, sosteniendo la cámara en la mano y presionando rápidamente el obturador para grabar este momento histórico. Hasta aquí todo bien. Capítulo 274. Parque Central Metropolitano. La aparición de Superman hizo estallar la atmósfera de la audiencia al máximo. Innumerables personas metropolitanas se reunieron en Central Park. Vitorearon y dieron la bienvenida a este superhéroe de la metrópoli con las voces más cálidas. Clark Kent está tomando fotos dedicadamente a continuación. En el pasado, todas las noticias sobre Superman eran informadas exclusivamente por Louis Selene. Ahora, con la ayuda de Marcian Manjante, Clark finalmente puede experimentar la sensación de ser fichado por Clark Kent bajo las noticias sobre Superman. Justo cuando Clark pensó que el evento de hoy estaba a punto de terminar con éxito, un ruido penetrante apareció de repente en sus oídos. La cara de Clark cambió y de repente miró hacia el cielo. Sobre el cielo, un meteorito cayendo a gran velocidad apareció en algún momento desconocido. El meteorito parecía surgir de la nada, simplemente apareció en el cielo de la metrópolis y cayó directamente hacia la plaza central. ¿Cómo es esto posible? La cara de Clark cambió. En circunstancias normales, si un meteorito cae a la Tierra, los militares definitivamente tendrán satélites para detectarlo y tomar las medidas correspondientes. Incluso si los militares ignoraran algunos pequeños meteoritos, Clark sentiría el momento en que el meteorito entrara en la atmósfera. Sin embargo, el meteorito frente a mí parece haber aparecido en el cielo sobre la metrópolis de la nada. Lo que es aún más extraño es que el pequeño meteorito cayó directamente hacia Central Park. Clark inconscientemente quería encontrar un lugar donde no hubiera nadie y se quitó el traje, que contenía el traje de Superman que usaría en cualquier momento. Pero este es el parque central metropolitano, y hay una gran cantidad de personas reunidas aquí, todos están aquí para ver a Superman, casi todos están organizando una colección, tomando fotos de Superman y la situación circundante. De esta manera, Clark no podría convertirse en Superman cerca. Después de una pequeña vacilación, hubo un gran rugido en el cielo, y todas las personas en Central Park miraron hacia arriba. Incluso si no necesitaban supervisión, la gente común vio caer un meteorito en su dirección. Oh, Dios mío, vi un meteoro caer sobre nosotros. Superman, detén ese meteorito. Superman, sálvanos. La primera reacción de la gente cuando vieron caer el meteorito fue miedo y querían escapar, pero pronto se dieron cuenta de que había una existencia divina en la escena, ese es Superman. Para Superman, un simple meteorito no es fácil de atrapar. Por un momento, los ojos de innumerables personas se centraron en el maharcian manjante disfrazado de Superman en el escenario, e incluso Lex Luthor, quien presentó el evento, miró a Superman con calma. Superman, debería ser capaz de detener ese meteorito. Maharcian manjante miró hacia arriba y vio el pequeño meteorito con su larga cola en el cielo, no pudo evitar torcer la boca y su corazón latía salvajemente. No, no puedo detenerlo. ¿Por qué un meteorito golpeó de repente? Siendo observado por toda la gente, Maharcian manjante sintió la anticipación en los ojos de la gente en la metrópolis. Apretó los dientes, levantó la cabeza para imitar los movimientos voladores de Superman, levantó el puño derecho sobre su cabeza y voló plano. Hacia el cielo, hacia el cielo, pasó un meteorito. Vamos, Superman. Aplasta ese meteorito de un solo golpe. Eres la mejor. Al ver a Superman volar hacia el cielo, innumerables personas levantaron sus teléfonos móviles y tomaron fotos y vídeos del cielo, algunos incluso hicieron videollamadas a sus familiares y amigos. Oye, Tony, adivina dónde estoy, viendo a Superman detener la caída de un meteorito sobre mi cabeza, quien te dijo que fueras a Gotham City a ver a Batman, te arrepentirás. Mamá, lo prometo. Estoy trabajando con Superman para detener la caída de un meteorito. Superman está volando hacia el cielo para detener el meteorito. Lo estoy animando desde abajo. Superman y yo estamos trabajando perfectamente juntos. La gente en la escena estaba charlando, pero ninguno de ellos tenía la más mínima preocupación en sus rostros, porque debido a su confianza en Superman, sintieron que Superman definitivamente los protegería. Lex Luthor sintió una extraña sensación en su corazón. Porque siento que la velocidad del vuelo de Superman hoy, es muy lenta. Aunque la velocidad de vuelo del Superman frente a él ya es muy rápida, carece de una sensación de... Poder explosivo. Correcto. Es la falta de un sentido de poder. Después de tener este extraño sentimiento en su corazón, Lex inconscientemente miró a la multitud, buscando a Clark Kent. Se paró debajo de las tres estatuas y miró a la multitud. No vi la figura de Clark. Clark. ¿Dónde estás, Clark? Jim, lleva a algunas personas y ayúdame a encontrar a Clark, ve. Jim es el guardaespaldas personal de Lex. Lex ignora por completo su propia seguridad en este momento y envía a su guardaespaldas a buscar a Clark Kent. Al mismo tiempo, Lex saca su teléfono móvil y llama a Clark. El teléfono no ha estado disponible. El Maersian Manhante disfrazado de Superman en el cielo estaba casi a punto de volar frente al meteorito, ya podía sentir el aterrador calor generado por el meteorito cayendo a gran velocidad. La debilidad de Maersian Manhante es el fuego. Frente al meteorito que caía con llamas furiosas, Maersian Manhante estaba aterrorizado, si no fuera por el fuerte apoyo espiritual, habría mostrado su forma original en este momento. Pequeños meteoritos se estrellaron en el cielo. Al ver que estaba a punto de golpear a Superman, otra luz roja y azul y una sombra se dispararon hacia el cielo, bloqueando al Maersian Manhante, resistiendo al pequeño meteorito. Mira, dos superhombres aparecen en el cielo. Abajo, en Central Park Plaza, innumerables personas estaban confundidas por la aparición repentina de dos superhombres. La gente no entendió qué sucedió y por qué dos superhombres aparecieron repentinamente hoy, debajo de las tres enormes estatuas de héroes en la plaza. El guardaespaldas de Lex, Jim, regresó pronto y le informó a Lex, jefe, llevé a alguien a mirar alrededor, pero no vi a su amigo Clark, tal vez se haya ido de aquí y necesito llevar a alguien. ¿Quieres mirar? Alrededor. Innecesario. Lex miró a los dos superhombres que aparecían en el cielo, su rostro se oscureció, tú bajas primero, creo, lo he encontrado. En el cielo, Superman ejerció toda su fuerza en un intento de resistir la caída de un pequeño meteorito. Sin embargo, este pequeño meteorito era más pesado de lo esperado. Incluso con toda su fuerza, Superman cayó cientos de metros hacia abajo antes de que pudiera sostenerlo en su mano, evitando que el meteorito cayera al suelo. Larga vida. Gracias, Superman. Aunque es muy inapropiado de mi parte preguntar esto, me gustaría saber por qué hay dos superhombres. La multitud de abajo estalló en vítores, y muchos de ellos tenían curiosidad sobre por qué había dos superhombres en el cielo. La gente apuntaba sus teléfonos móviles al cielo, pero el otro superhombre había desaparecido en algún momento. En el cielo, Superman sostenía el meteorito con ambas manos y miraba hacia abajo. Aunque muchas personas se reunieron en Central Park, la mayoría de las personas estaban alrededor de la estatua del héroe. Superman planeó colocar el meteorito en un lugar más abierto y luego esperar a que los departamentos pertinentes vinieran y se ocuparan de él. Superman ahora solo quiere dejar rápidamente el meteorito, y luego escabullirse y volver a cambiar a la apariencia del pequeño reportero. Espero que las cosas se puedan salvar hoy. Capítulo 275 Superman resolvió la crisis del meteorito, y Marcian Manhante vio que el señor había aparecido, por lo que huyó directamente y en secreto juró en su corazón que nunca volvería a hacer algo como pretender ser Superman. Superman cargó el meteorito y voló lentamente hacia el área vacía de Central Park. En un instante, un débil latido apareció en los oídos de Superman. Es el sonido del interior del meteorito. Hay criaturas vivientes adentro. Este pensamiento pasó por la mente de Superman, e inmediatamente lanzó una visión de rayos X sobre el meteorito y comenzó a escanear el interior del meteorito. Siguiendo la visión de rayos X a través de la capa gruesa del meteorito, Superman vio el interior del meteorito de un vistazo, y también tenía un par de ojos escarlata, mirándose a sí mismo en este momento. ¿Qué es esto? Antes de que Superman pudiera ver la imagen completa de las criaturas en el meteorito, el monstruo del interior abrió sus manos repentinamente, y el meteorito estalló repentinamente, y la poderosa onda de choque incluso envió a Superman volando a varios metros de distancia. Después de que el meteorito explotó, una enorme figura de unos tres metros apareció en el aire. Todo el cuerpo de esa figura está cubierto con músculos como rocas, los puños, las articulaciones, el pecho y otras partes están cubiertas con púas feroces, como un demonio saliendo del día del juicio final, haciendo que la gente tiemble de miedo con solo mirarlo. Rugido. El enorme monstruo dejó escapar un rugido ensordecedor en el aire, y su figura cayó hacia abajo, golpeando el suelo con fuerza. En la distancia, alrededor de las tres estatuas, toda la gente vio esta escena. Apareció un monstruo en el meteorito. ¿De qué tienes miedo? Superman definitivamente se deshará de ese monstruo. Vamos, Superman, noquea ese feo monstruo, el cerebro del perro. La gente gritaba al unísono hacia el área abierta más adelante, sin darse cuenta de que algo terrible estaba a punto de suceder. Las voces de la gente atrajeron la atención del monstruo. Incluso desde una larga distancia, el monstruo cayó a todas las personas con solo una mirada. La multitud oscura de repente se quedó en silencio, por temor a que hicieran un pequeño ruido para atraer al monstruo. Rugido. El monstruo rugió hacia la multitud, y de repente abrió las piernas, avanzó decenas de metros en un solo paso, y estaba a punto de volar hacia la multitud en tres o dos pasos. Al ver al monstruo corriendo hacia este lado, la multitud explotó de inmediato y todos huyeron presas del pánico. Al ver al monstruo corriendo hacia la multitud, Superman golpeó al monstruo con un puñetazo a la velocidad de romper la barrera del sonido, lanzándolo por los aires y aplastándolo fuertemente contra las tres estatuas de héroes detrás de él. ¡Pum! Entre ellos, la estatua de Superman fue golpeada por este monstruo y se hizo añicos. Rugido. El monstruo parecía estar irritado por el movimiento de Superman. Estabilizó su figura, levantó su enorme mano, agarró la capa roja de Superman y la balanceó hacia adelante. La fuerza aterradora envió a Superman por los aires, destrozando la estatua del Caballero Negro. Siendo arrojado al aire dos veces por el monstruo, la ira de Superman se llenó instantáneamente. Levantó la cabeza de la estatua del Caballero Negro con ambas manos, saltó y golpeó la cabeza de la enorme estatua contra la cabeza del monstruo como un slam dunk. ¡Pum! Con un estallido, la cabeza de la estatua explotó y el monstruo también fue lanzado hacia atrás unos pasos. Superman aprovechó la victoria y lo persiguió, voló frente al monstruo, se inclinó a izquierda y derecha, y lo aplastó con dos puños poderosos. El monstruo que golpeó retrocedió unos pasos, pero el monstruo golpeó a Superman nuevamente con un revés. SR. Lex, Superman no parece ser el oponente de ese monstruo, vayamos rápido. El guardaespaldas de Lex claramente sintió que Superman estaba en desventaja desde el principio. El monstruo superaba a Superman en términos de velocidad y fuerza, por lo que quedarse aquí sería algo muy peligroso. Es bueno. Lex luto respondió, pero sus ojos nunca dejaron a Superman. La multitud que los rodeaba casi se había escapado, y la multitud animada en este momento se había vuelto muy desierta. En los edificios altos fuera del parque, había bastantes personas asomando la cabeza por las ventanas de los edificios altos, observando la escena desde un distancia peleando. La noticia de la aparición de un misterioso monstruo en Central Park se difundió inmediatamente en Internet. En el cielo, Maarshan Manjante iba y venía, seguido por Roussiak, que escuchó el sonido de la batalla, y Diana. Pum. Hubo ráfagas de sonidos penetrantes en el cielo. La gente miró hacia arriba y vio una luz negra y una sombra en el cielo, y dos figuras familiares habían aparecido en el campo de batalla. Es el Caballero Negro y la Mujer Maravilla, aquí vienen. Superman por sí solo no puede vencer a ese monstruo, pero agregar al Caballero Negro y a la Mujer Maravilla definitivamente podrá hacerlo. La aparición de Roussiak y Diana parecía ser un tiro en el brazo, perforando los corazones de la gente de la Metrópolis. Al principio, la gente de la Metrópolis estaba preocupada de que el Caballero Negro y la Mujer Maravilla no asistieran a la ceremonia de apertura. Pocas personas piden a gritos que los fanáticos se vuelvan negros. Sin embargo, cuando Metrópolis estaba en peligro, el Caballero Negro y la Mujer Maravilla se apresuraron a apoyar la primera vez. Esto conmovió mucho a la gente del Metropolitano. Un verdadero superhéroe nunca es una persona que alcanza la fama y la fama. Donde sea que realmente se lo necesite, aparecerá allí. La sensación de seguridad es abrumadora. Parque Central. Roussiak voló para bloquear el golpe del monstruo contra Superman, y Diana saltó hacia adelante, sosteniendo la espada vulcaniana y cortando hacia la espalda del monstruo como una estrella fugaz. Marcian Manhante también se unió a la batalla. Rugido. El monstruo fue atacado por delante y por detrás, y su enorme figura salió volando, destrozando la tercera estatua enorme de la Mujer Maravilla. En este punto, las tres estatuas de héroes que acababan de construirse se hicieron añicos. Roussiak aterrizó frente a Superman, extendió la mano para ayudarlo a levantarse, miró la sangre que fluía de la comisura de la boca de Superman y no pudo evitar reírse, así que tú también puedes sangrar. Por favor, ahora no es el momento para comentarios sarcásticos, Roussiak, ¿conoces la información de identidad de ese monstruo? ¿Por qué es tan fuerte? En este momento, todos ya creían en la identidad de Roussiak como el hombre del futuro, por lo que le preguntaban a Roussiak sobre enemigos que no conocían los detalles. Superman extendió la mano para limpiarse la sangre de la comisura de la boca, sintió los rayos del sol y se recuperó rápidamente de sus heridas. Roussiak miró hacia adelante y dijo, ese monstruo se llama Doomsday, y es una superarma biológica que existió en Kryptan en la antigüedad. Hay muchas versiones del origen de Doomsday, pero la causa raíz no se puede separar de Kryptan. Algunos Doomsday fueron transformados por Zod después de su muerte, y algunos fueron recolectados por Brainyaki utilizados como un arma estratégica incluso en algunas tramas, Darkseid también creó un Doomsday ejército japonés. Doomsday, ese es un nombre muy apropiado. Superman se quejó, no es de extrañar que ni siquiera pueda vencer al oponente. Si este monstruo es un producto de Kryptan, es muy razonable. En la distancia, el monstruo llamado Doomsday dejó escapar un rugido y un círculo de campo de fuerza de energía explotó repentinamente. A la luz del fuego, Doomsday parecía ser un poco más alto. Cuando miró a Roussiak y a los demás, esa sensación aterradora de opresión, ni siquiera enfrentarse a un ejército de Kryptonianos puede lograr este sentido de opresión. Capítulo 276 Rugido Una onda de sonido violenta y ensordecedora, centrada en Doomsday, se extendió en todas las direcciones. El rostro de Superman se hundió y miró a Roussiak con cierta perplejidad, porque siento que ese monstruo se ha vuelto más fuerte nuevamente. ¿Qué está pasando? Roussiak entrecerró los ojos y escaneó el Doomsday rugiendo frente a él con visión de rayos X, él está evolucionando. Olvidé decirles que Doomsday continuará evolucionando por sí mismo. Resurrección, y después de la resurrección, evolucionará una contramedida de acuerdo con los medios para matarlo, es decir, es imposible matar a Doomsday dos veces de la misma manera. Siento que ustedes, los Kryptonianos, ya son lo suficientemente incomprensibles. ¿Por qué existe un monstruo como Doomsday? ¿De dónde vino? Diana no pudo evitar quejarse. Antes de los Kryptonianos, Diana se sentía como el ser más poderoso del planeta. Pero desde que aparecieron los Kryptonianos. Lo siento, adiós. El momento de la aparición de Doomsday es incorrecto, y no entiendo por qué apareció en este momento. Puede ser debido a mi apariencia, que causó algún tipo de efecto mariposa. Con respecto a la aparición de Doomsday, tengo dos conjeturas, pero ahora no. ¿Cuándo digo esto? Un rayo negro apareció en todo el cuerpo de Luosia. Miró a Doomsday frente a él y dijo rápidamente, Doomsday es solo un bebé recién nacido. Una vez que haya evolucionado completamente a un adulto, nadie en este mundo será su oponente. Mátalo inmediatamente. Después de hablar, Luosia se movió y desapareció al instante. Superman y Diana también saltaron a la velocidad más rápida, uno tras otro, y cargaron en dirección a Doomsday. Estruendo. Acompañado por el destello de un relámpago negro, Luosia apareció detrás de Doomsday, explotó con todas sus fuerzas y golpeó a Doomsday detrás de él. ¡Pum! Una onda de choque como la explosión de un misil se extendió alrededor del puño de Roosia, y el cuerpo de Doomsday voló hacia adelante sin control, justo a tiempo para encontrarse con el puño de Superman y el puño de Balkan de Diana. El puño de Superman golpeó la barbilla de Doomsday, y Diana balanceó la espada Balkan y cortó la cabeza de Doomsday. Los tres entraron en el tiempo extremadamente rápido. Doomsday, que había permanecido estacionario en el tiempo extremadamente rápido, de repente giró sus enormes globos oculares rápidamente, capturando los movimientos de Superman y Diana, y sus dos enormes palmas se estrellaron hacia adelante. Solo se escucharon dos crujidos. Superman y Diana fueron enviados a volar por la enorme palma de Doomsday, Doomsday pisó su pie, su cuerpo saltó, levantó el pie y pisoteó con fuerza a Diana. Al ver esta escena, Diana levantó su escudo divino para defenderse con todas sus fuerzas. Un relámpago negro brilló, bloqueando el cuerpo de Diana, con las manos levantadas sobre su cabeza, recibió a la fuerza la guerra pisoteando el día del juicio final como el monte Tai. ¡Pum! Sonó otro estampido sónico, y Rociak lanzó sus manos hacia el cielo, lanzando la enorme figura de Doomsday hacia el cielo, Superman voló, convirtió toda su ira en un fuerte golpe y golpeó a Doomsday con fuerza contra el suelo. ¡Maharcian manjante, usa tus habilidades psíquicas! Rociak de repente recordó que todavía tenemos un asistente aquí. En una batalla al nivel de Doomsday, incluso un maharcian manjante, una existencia extraordinaria, tendría dificultades para intervenir. Sin embargo, maharcian manjante posee poderosas habilidades psíquicas, que pueden limitar el tablero corto del kriptoniano en términos de poder mental. La resistencia física de kriptonian es invencible, en comparación, su resistencia mágica y su poder mental son mucho más débiles. Pero vale la pena mencionar que incluso si la resistencia mágica y el poder mental del kriptoniano son débiles, esta debilidad es relativa a su resistencia física, no realmente débil. Al escuchar el aviso de Rociak, maharcian manjante cargó inmediatamente a Doomsday con energía psíquica. Doomsday, que estaba luchando contra Diana, se sobresaltó de repente, sosteniendo su cabeza con una mirada de dolor en su rostro. Al ver esto, Diana dio un paso deslizante y cortó fuertemente el puño de Doomsday con la espada Balkan en su mano. ¿Cuándo? Hubo un sonido nítido de impacto de metal, y la espada de Balkan cortó el espolón óseo del puño de Doomsday, pero solo cortó una profunda marca de espada, pero no cortó el espolón óseo del oponente en absoluto. Diana, no eres lo suficientemente fuerte, no cortes sus espolones óseos, corta su piel directamente. Rociak agitó su mano derecha, y la capa negra se convirtió en una larga espada negra, apareciendo en su mano derecha. La espada vulcaniana puede atravesar la piel de Doomsday, pero Diana no es lo suficientemente fuerte como para cortar los espolones óseos del cuerpo de Doomsday. Después de que Rociak le recordó, la expresión de Diana se puso un poco fea, esta era la primera vez desde que despertó su poder divino que alguien decía que era demasiado débil. Diana sostuvo la espada vulcaniana con fuerza, y apuntó al área del tobillo de Doomsday que no estaba cubierta por las espuelas de hueso, y cortó con todas sus fuerzas. Barra. Rugido. De hecho, esta espada cortó la piel de Doomsday, y bajo la estimulación de un dolor intenso, Doomsday se volvió aún más loco. La energía espiritual de Martian Hunter era turbulenta y reprimió a la otra parte, ¿qué truco tienes? Úsalo rápido, yo ya no puedo retenerlo. Maarsian Manhunter ha experimentado el poder del juicio final de primera mano. Al principio, la resistencia mental de Doomsday era muy débil, pero en este corto periodo de decenas de segundos, el poder mental de la otra parte se disparó. Se estima que en unos minutos, incluso el Maarsian Hunter no podría usar en la energía mental se abruman unos a otros. Realmente está evolucionando todo el tiempo. Matar. Rociak escuchó el sonido de aviones volando en la distancia, algunos de los militares y otros de Batman. Estando en el lado seguro, Batman primero regresó para obtener algunas armas de kriptonita, pero cuando se enfrentó al general Zodantes, los militares se habían enterado vagamente de que había un arma que podía matar a los kriptonianos. Es solo que el trabajo final de la continuación de Batman fue muy bueno, y los militares no investigaron la existencia de kriptonita. Si Doomsday es asesinado con armas de kriptonita esta vez a la vista, entonces las debilidades de los kriptonianos serán captadas por los militares y el mundo entero. Rociak no quería ver esta escena. Además, esta vez usé kriptonita para matar a Doomsday. Si Doomsday resucita infinitamente como estaba planeado, la próxima vez no puedo simplemente usar kriptonita para matar a la otra parte. Por lo tanto, Rociak tiene la intención de confiar en su propia fuerza para matar por la fuerza a Doomsday. La espada negra de la muerte atravesó el vacío y cortó hacia el área del abdomen de Doomsday que no estaba cubierta por las espuelas de hueso. Doomsday casi instintivamente levantó su mano para bloquear, usando el espolón oseo en el dorso de su mano para bloquear la espada negra de la muerte de Rociak, y apretó su otra mano en un puño, y se estrelló contra Rociak como una estrella fugaz. Superman apareció frente a Rociak, levantó las manos y rugió, resistiendo el golpe de Doomsday. Rociak aprovechó esta oportunidad para resbalar y extraviar a Superman, y la espada de la muerte negra atravesó el aire, apuñalando ferozmente la piel expuesta debajo de las costillas de Doomsday. Paf. La espada de la muerte negra atravesó la defensa de la piel de Doomsday y atravesó su carne y sangre. Una fuerza extremadamente poderosa pasó a lo largo de la hoja de la espada de la muerte negra hacia el cuerpo de Rociak. Tan fuerte. Es el poder de Doomsday, la espada negra de la muerte está manchada con la sangre de Doomsday y extrae un poder poderoso de su sangre. Tal vez pueda usar la sangre del juicio final para forjar la espada de la muerte negra de nuevo. Esta idea vino a la mente de Rociak. La sangre de Doomsday no es más débil que la sangre de los dioses en el universo Marval. El punto más importante es que Doomsday tiene una fuerza física inagotable, una adaptabilidad extremadamente aterradora y la capacidad de regenerarse después de la muerte. Fuerza. Capítulo 277. Doomsday, que fue atravesado en carne y hueso por la espada negra de la muerte de Rociak, dejó escapar otro rugido violento. Las ondas de sonido capa sobre capa, como armas sónicas, sacudiendo el suelo circundante temblando. La herida en el cuerpo de Ruina se volvió roja como un trozo de hierro al rojo vivo, y la carne y la sangre alrededor de la espada de la muerte negra comenzaron a convertirse en hueso, y crecieron varias espuelas de hueso grueso, que clavaron la espada de la muerte negra entre las espuelas de hueso. Afortunadamente, la Black Death Sword puede convertirse en una sustancia líquida a voluntad. Rociak dio un paso atrás, y la Black Death Sword se convirtió en una sustancia líquida, dejando la herida de Doomsday. Superman, ayúdame a mantener el día del juicio final bajo control. Rociak le gritó a Superman, Doomsday ha acumulado mucho daño y tiene tendencia a evolucionar nuevamente, por lo que debe resolverse rápidamente. Antes de que cayesen las palabras, los ojos de Doomsday, que eran tan grandes como los faros, de repente se pusieron rojos y dos chorros de luz caliente se dispararon hacia Rociak. Superman también usó la visión de calor y se enfrentó a Doomsday. Sin embargo, incluso si Superman explota con todo su poder, la comparación entre los rayos de fuego de sus ojos y Doomsday es como un pequeño rifle contra un lanzacohetes, que no es de la misma magnitud en absoluto. La visión térmica similar a una columna de agua de Doomsday estaba casi sin obstáculos, moviéndose hacia Superman. Tan pronto como estaba a punto de golpear a Superman, un lazo dorado voló y ató el cuello de Doomsday, fue Diana quien arrojó el lazo de la verdad por detrás. Ah. Cuando el lazo del mantra ató el cuello de Doomsday, los muslos delgados de Diana descansaron en los escalones, como si estuviera haciendo una sentadilla con sobrepeso, y tiró de la soga del mantra en su mano con todas sus fuerzas, tirando de Doomsday hacia atrás. Diana tiró de la soga del mantra, y Doomsday estiró sus garras para rascarse el cuello, y al mismo tiempo levantó los ojos al cielo. Dos pilares de luz se dispararon hacia el cielo, rompiendo el cielo. Superman salió corriendo y bloqueó el cuerpo de Doomsday en una postura fuerte de hombre rebloqueado. La capacidad mental del maharcian manjante casi ha llegado a su límite. En este momento, Doomsday es como una bomba nuclear que ha llegado a su punto de inflexión. Parece que en el próximo segundo, explotará por completo. Choque. Un relámpago negro atravesó el vacío y Rousiak aumentó su velocidad hasta el límite. Esta fue la primera vez que explotó Speed Force hasta su punto máximo desde que obtuvo Speed Force, y Rousiak atravesó capas de barreras de sonido. Su velocidad es tan rápida que parece que incluso el tiempo y el espacio deben invertirse. El mundo entero parecía haber presionado el botón de pausa, y todo se detuvo en este momento. Solo Rousiak corrió hacia el frente de Doomsday paso a paso. Balanceó la espada negra de la muerte en su mano, arrastrando una serie de largas ondas de aire en el aire, apuntando a la cabeza de Doomsday y apuñalándolo con una espada. Auge. Cuando la punta de la espada negra de la muerte atravesó la cabeza de Doomsday, Rousiak pareció escuchar el sonido de un cristal rompiéndose. La espada de la muerte negra no se detuvo en absoluto y continuó avanzando, perforando la cabeza de Doomsday. Una distancia tan corta, una velocidad tan rápida y una fuerte inercia hicieron que Rousiak no pudiera evitarlo. La fuerza de la velocidad cubrió la espada de la muerte negra, y Rousiak rápidamente retrajo la espada de la muerte negra, que se convirtió en una capa negra sobre su cuerpo nuevamente. Levantó su mano izquierda y la agitó en una postura defensiva, toda la persona se estrelló contra Doomsday como una bala de cañón. Termina el tiempo de velocidad. ¡Pum! Todos sintieron algo borroso frente a ellos. El enorme Doomsday y Superman desaparecieron, y se dibujó un profundo barranco en el suelo, que se extendió por una distancia de varios kilómetros, antes de que apareciera un pozo súper grande con un diámetro de 100 metros. Caballero oscuro, Superman. Diana se congeló en el lugar, no tenía idea de lo que sucedió en ese momento. En el momento anterior, todavía estaba usando el lazo del mantra para aferrarse a Doomsday, y en el momento siguiente, tanto Doomsday como Superman desaparecieron, incluso el lazo del mantra en su mano se había ido, y solo sintió un dolor ardiente en su palma. El poderoso poder mental contra el que luchó Maarsian manjante desapareció. Él y Diana se miraron, y los dos rápidamente corrieron hacia el pozo profundo a miles de metros de distancia. En el pozo profundo, Lourciak estaba parado en el pozo profundo, extendiendo la mano para tirar del débil Superman, y el pozo era un desastre sangriento, el cofre del enorme Doomsday explotó y su cabeza se partió por la mitad, tirado en el suelo en el pozo profundo central, inmóvil. El lazo del mantra todavía está en la cabeza destrozada de Doomsday. La calidad de este mantra lazo es realmente buena. Este monstruo. Está muerto. Diana se sintió aliviada al ver que Lourciak estaba bien. Lourciak escaneó a Doomsday con su visión térmica, he perdido los latidos de mi corazón, pero no lo tomes a la ligera. Doomsday volverá de entre los muertos. Superman, tú y yo derretiremos todas las células de Doomsday en moléculas. Es bueno. Superman jadeaba pesadamente, aunque era un hombre de acero, también se sentía un poco cansado después de pasar por una batalla tan intensa. Afortunadamente, bajo la luz del sol, Superman recuperó rápidamente su fuerza, sus ojos de repente se pusieron rojos y, junto con Lourciak, quemaron toda la sangre del cadáver de Doomsday. Cada rincón debe ser revisado. No debe quedar ninguna celda. Incluso si es una celda, Doomsday puede renacer. Después de quemar el cuerpo de Doomsday, Lourciak volvió a preguntar al lado. Les pidió a todos que revisaran cuidadosamente cada rincón del campo de batalla. No importa si era la sangre de Superman o la sangre de Doomsday, no podían quedarse atrás. En la distancia, la multitud en los altos edificios fuera de Central Park. Aunque no vieron claramente cómo se dio el golpe final de Lourciak, no les impidió entender que fue el caballero negro quien mató al poderoso monstruo que hizo vomitar sangre a Superman. Es increíble, he ralentizado el vídeo ahora 36 veces, y todavía no puedo ver claramente cómo el caballero negro mató a ese monstruo al final. Deja de hablar, el caballero negro es increíble, quien quiera que se atreva a vencer al caballero negro con mi bebé Superman en el futuro, usaré este vídeo para abofetearlo. Alguien piensa que la espada en la mano del caballero negro es muy hermosa. Es tecnología alienígena. Déjame preguntarte débilmente, ¿cuánto cuesta comprar una espada negra del mismo estilo que el caballero negro? Después de que se levantó la crisis, la gente se relajó por completo y comenzó a discutir la batalla en Internet. Alguien también notó el nuevo Maarsian manjante. Con reminiscencias de los dos superhombres que aparecieron antes, algunos internautas inteligentes adivinaron que tal vez este nuevo superhéroe es el Superman que apareció antes. Los militares también llegaron al lugar de inmediato. Aquí viene el general Sam Ryan. Todos son viejos conocidos, y sabiendo que la crisis se ha resuelto, el general Sam Ryan canceló los refuerzos de seguimiento. Vi ese monstruo en Internet. ¿Sabes de dónde vino ese monstruo? Sam Ryan miró a su futuro yerno Superman y preguntó. Superman dijo que no sabía nada al respecto, y que Rousiak no quería que los militares interfirieran en este asunto, por lo que explicó, sospecho que alguna civilización alienígena arrojó armas biológicas sobre la Tierra, porque según Superman, está el monstruo está escondido en un meteorito y se cayó, y antes de eso, sus satélites militares no capturaron ningún rastro del meteorito que se aproximaba en absoluto. Rousiak no le dijo a la otra parte que Doomsday era producto de Kriptan, y la invasión del general Zod había causado que la gente temiera y tuviera una crisis de confianza en los dos kriptonianos, si también es producto de Kriptan, ese estima que alguien con corazón se lo sacara para escribir una pequeña composición. Sí, cuando encontré ese meteorito, ya había aparecido sobre Metrópolis. Dijo Superman. Civilización extraterrestre. Hace unos años, pensé que los seres humanos eran las únicas criaturas inteligentes en este universo, pero me dijiste que ahora hay civilizaciones extraterrestres que quieren invadir la Tierra. El general Sam Ryan dijo, repentinamente atónito, espera, porque dije otra vez. No te preocupes, investigaré el motivo de la aparición de este monstruo en el futuro. Si una civilización alienígena invade la Tierra, no me quedaré de brazos cruzados, prometió Rousiak al general Sam Ryan. Sus palabras me tranquilizan mucho. El general Sam Ryan esbozó una fea sonrisa hacia Rousiak. Esta es una orden que les dio el ejército de alto nivel e incluso la federación de alto nivel de los E. U. Todo el personal que entre en contacto con el caballero negro debe expresar emociones amistosas al caballero negro tanto como sea posible sin violar los intereses del caballero negro. Federación de E. U. U. Capítulo 278. Central City, dentro del Star Saiyan Sand Technal Agilabratory. Después de ser golpeado por un rayo hace unos meses, Barry Allen, que había estado en coma, de repente lanzó un rayo amarillo Speed Force a su alrededor. Sin embargo, la D. R. A. Catherine Snow, quien estaba a cargo de cuidarlo, no se dio cuenta de la situación de Barry Allen al principio, ya que tanto Catherine como Sisko estaban prestando atención a los monstruos que de repente aparecían en la metrópolis. Un monstruo aterrador que finalmente fue derrotado gracias a los esfuerzos conjuntos del caballero negro, Superman, Wonder Woman y el nuevo héroe misterioso. Ese monstruo es tan aterrador, incluso Superman no es rival para él. Si no fuera por el caballero negro, no puedo imaginar cómo sería la metrópolis. Catherine Snow se sintió un poco asustada. El mundo se está volviendo cada vez más extraño. Varios extraterrestres y monstruos emergen sin cesar. Si hace un año alguien le dijera que habría extraterrestres, superhéroes y otras cosas, entonces Catherine definitivamente pensaría que esta persona estaba loca, pero ahora parece que suceden todo tipo de cosas raras todos los días. Sisko, al lado, asintió con la cabeza, no queremos ser negros ni presumir. El caballero negro es, de hecho, el más fuerte de todos los superhéroes. Sin el caballero negro, es posible que Superman y Wonder Woman no puedan derrotar a ese monstruo. No saben que hay Kriptonita que puede matar a Doomsday. Los dos estaban charlando, y Catherine de repente notó la luz amarilla intermitente en la unidad de cuidados intensivos. La luz amarilla indicaba que no era un incidente ordinario. Si era una emergencia, sonaría una alarma con luz roja en el laboratorio. Es Barry Allen, parece que se está despertando. Catherine recuperó los datos de monitoreo de Barry Allen frente a la computadora. Barry. El niño que fue alcanzado por un rayo hace unos meses. Sisko recordó quién era Barry Allen. Cuando Rousey Act transfirió a Barry Allen al Starlab, Sisko se quejó de si el niño le juró a una niña y fue alcanzado por un rayo. Sí, es él. Tengo que comprobar su estado. Es posible que se esté despertando. Sisko, ¿quieres venir y echar un vistazo? Catherine salió apresuradamente de la oficina y se dirigió a la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo podría Sisko perder una oportunidad tan buena de pescar? Y siguió rápidamente, por supuesto, realmente quiero estudiar por qué los humanos pueden sobrevivir intactos después de ser alcanzados por un rayo. Metrópolis. Después de que Rousey Act y Clark trataran con el lado militar, Clark volvió inmediatamente a la apariencia de un pequeño reportero y regresó a Central Park con una cámara. Tenía dolor de cabeza sobre cómo explicarle lo que sucedió hoy a Lex Luthor, pero cuando regresó, Lex Luthor ya se había ido. Clark miró las tres estatuas de héroes colapsadas en Central Park, suspiró con impotencia y se dijo a sí mismo, Oye, Lex definitivamente dudará más de mí ahora. Rousey Act recuperó el meteorito caído. Quizás este meteorito pueda encontrar pistas de que el día del juicio final llegará a la Tierra. Rousey Act trajo el meteorito de regreso a la nave espacial kriptoniana en Marte y le pidió al investigador Calvo Osmond que analizara la composición del meteorito y detectara el residuo de energía. Su Alteza Rao, a partir de este meteorito, detecté las fluctuaciones de energía del salto espacial. ¿Alguien usó la tecnología de salto espacial para entregar con precisión este meteorito a la Tierra? Preguntó humildemente el investigador Osmond al Osiahuei. Tecnología de salto espacial. Rousey Act lo pensó por un tiempo. Si se trata de una tecnología de salto espacial, entonces se puede descartar que el meteorito del juicio final aterrizó con la nave espacial Zod. Mirando toda la trama del día del juicio final, solo hay dos supervillanos en el universo que tienen el meteorito del fin del mundo tecnología de armas estratégicas. Uno es el diabólico Brainiac. El otro es Darkseid que ha estado pensando en invadir la Tierra todo el día. Sin embargo, Rousey Act está más inclinado a ser el fantasma de la figura maníaca Brainiac. Después de todo, destruyó Krypton y recolectó Kande, la capital de Krypton. Entonces, este meteorito con Doomsday es naturalmente Brainiac. Niac lo encontró dentro de Kande. Si se trata de Brainiac, debe desplegar algún respaldo por adelantado. Para Brainiac, la red humana es simplemente más frágil que las fortificaciones construidas por personas primitivas. Rousey Act estaba pensando en secreto en su corazón. Tal vez sea necesario mejorar la nave espacial kriptoniana y el cortafuegos en la Tierra. Cuando llegó Brainiac de la provincia, rompió la red de datos humanos y los productos electrónicos en un instante. Pero antes de eso, Rousey Act tuvo que usar la sangre del juicio final para refundir la espada de la muerte negra. Si Black Death Sword puede obtener la habilidad de Doomsday, será mucho más fácil lidiar con enemigos como Doomsday en el futuro. Osmon, ¿puede nuestra tecnología kriptoniana resistir la invasión de Brainiac?, preguntó Rousey Act. El investigador Calvo Osmeng pensó por un momento y dijo, si Krypton solía tener un sistema de defensa completo, si se defiende con todas sus fuerzas, puede resistir la invasión de Brainiac hasta cierto punto, pero ahora solo tenemos una nave. Nave espacial kriptoniana. Él no continuó hablando, pero el significado ya era obvio. Con la tecnología kriptoniana restante, no es rival para Brainiac en absoluto. Entonces, de ahora en adelante, fortalezca el sistema de Faiya Ruau de tecnología kriptoniana tanto como sea posible. Primero debe completar el marco básico, y luego puedo ayudarlo a actualizar el Faiya Ruau, instruyó Rousey Act a Osmond. El investigador Calvo pareció entender algo, su Alteza Rao, significa que Brainiac está a punto de descender sobre esta galaxia. Supongo que sí. En resumen, prepárate para ir a la guerra en cualquier momento. Rousey Act sintió que era necesario tomar precauciones antes de que sucedieran, de lo contrario, estaría en una situación muy pasiva si realmente tuviera que esperar hasta que Brainiac viniera para considerar actualizar el sistema. De orden, su Alteza Rao. Le dijo respetuosamente Osmond a Rousey Act. Al salir de la cabina de tecnología dentro de la nave espacial, Rousey Act está considerando si reclutar a un grupo de los mejores talentos de investigación científica de la Tierra. El nuevo lote de niños con talentos científicos en Krypton aún está en estado embrionario. Tomará al menos 20 años para que estos bebés se conviertan en investigadores científicos calificados. Este tiempo es demasiado largo. Todavía hay muchos científicos destacados en la Tierra, como Sisko y Caterine en mi laboratorio de ciencia y tecnología estelar, Falisati del equipo Green Arrow en Star City, Ray Palmer de Atam, LSR. Curtis Holt, espera. Mientras pensaba en las cosas, Rousey Act caminó hacia el almacén de armas y equipos, planeaba forjar la Espada de la Muerte Negra lo antes posible para obtener un poder más poderoso. Al final del largo pasillo, Fiola tenía las manos detrás de la espalda, como si hubiera estado esperando allí durante mucho tiempo. Al ver que se acercaba Rousey Act, Fiola se adelantó rápidamente y le dio un saludo militar a Rousey Act, su Alteza Real Rao, y C una combinación genética de guerreros kriptonianos existentes para el plan de población de reproducción natural que mencionó anteriormente. Mesa, por favor, eche un vistazo. ¿Qué demonios? Tabla de unión de genes. Rousey Act observó a Fiola levantar solemnemente su computadora de muñeca, liberando una cortina de luz en su muñeca, y apareció un gráfico electrónico en ella. Es la lista de luchadores kriptonianos existentes y los objetivos de sus respectivos genes. Hay un total de 14 kriptonianos en esta nave espacial. 5 kriptonianos masculinos y 9 kriptonianos femeninos. Sin embargo, solo hay 12 kriptonianos en la tabla. Rousey Act los miró y descubrió que no había Fiola o Furaio en la lista. 4 luchadores masculinos kriptonianos, cada uno emparejado con una luchadora kriptoniana. Esto parece no ser un problema, pero ¿por qué Osmond está calvo, Tos, por qué Osmond está emparejado con 3 luchadoras kriptonianas? Rousey Act tuvo que admitir, estaba amargado. Dijiste que el personal de investigación científica es la piedra angular del renacimiento de Krypton, así que para aumentar rápidamente la cantidad de personas con genes de investigación científica, de hecho, Furao sugirió que combinara a todas las guerreras kriptonianas excepto a nosotras dos. Con emparejamiento Osgenético. Fiela dijo muy seriamente. Ah, esto. Rousey Act se quedó sin palabras por un tiempo, ese hombre calvo en Osmond puede casarse con siete esposas kriptonianas, es el Weiss y Aobao. ¿Por qué te excluyeste a ti mismo y a Furao de la lista? Preguntó Rousey Act retóricamente. Capítulo 279. Debido a que tanto Furao como yo tenemos los genes de los luchadores de élite, esos luchadores inferiores, así como los genes de los científicos, contaminarán nuestra noble línea de sangre de luchadores de élite, así que creo que incluso si se lleva a cabo una combinación genética, entre todos los kriptonianos. Solo tú eres el mejor candidato para formar pareja con nosotros. Dijo Fiora con seriedad. Ah, esto. Rousey Act se quedó levemente, Fiora, dije que queremos promover el embarazo natural, pero no forzamos la coincidencia genética para todos. Todos somos individuos con autoconciencia. Creo que deberías aprender sobre la cultura emocional en la Tierra. Antes de que dos personas se combinen, primero debes entenderse y desarrollar una emoción llamada. Amor en lugar de tener hijos para aumentar la población. Fiora, ¿sabes qué es? Amor. Al escuchar la pregunta de Rousey Act, Fiora sacudió la cabeza sin comprender, pero volvió a sentir, tal vez sé que, así como amo profundamente a Kriptan, a nuestra nación y a su gente, me gustaría dedicar su vida a Kriptan. Sí, esto es amor, pero estamos hablando del amor por otra persona, porque solo la descendencia criada con la persona que ama será considerada un tesoro. Rousey Act siempre ha sentido que el sistema familiar de Kriptan es muy deforme. Todos los niños no se conciben naturalmente, sino que se combinan consecuencias de genes a través del código de vida, y luego se cultivan a través de la cabina de gestación. La familia kriptoniana es más como un pequeño grupo de portadores del mismo tipo de gen. Fiora se quedó en silencio por un momento, su Alteza Rao, estoy dispuesta a dedicar mi vida por usted. De hecho, todos los kriptonianos están dispuestos a dedicar sus vidas por usted, así que de acuerdo con lo que dijo, todas las guerreras están dispuestas. Tener hijos para ti, pero esas guerreras inferiores contaminarán tus genes nobles, así que sugiero, en forma de órdenes, que obedezcan las órdenes del emparejamiento genético. No es así, no es así. A Rousey Act le resultó difícil inculcar los conceptos humanos del amor en una guerrera cuya mente estaba llena de músculos. Reflexionó un rato, bueno, la próxima vez que regrese les traeré algunos trabajos de cine y televisión sobre el amor en la Tierra. Kriptan solía ser demasiado indiferente, como si todos fueran solo un tornillo que empujaba a Kriptan hacia adelante. Una persona pensante y emocional, es muy peligroso, es hora de hacer algunos cambios. Por supuesto, su Alteza Real Rao, definitivamente estudiaré la cultura emocional en la Tierra, prometió F.A.I.O.A.R.I. Lusia miró la cortina de luz en su muñeca, no menciones cosas como el emparejamiento genético, pero al construir una infraestructura planetaria, puedes dejar que los luchadores kriptonianos masculinos y femeninos trabajen juntos. Sería aún mejor si puedes cultivar relaciones. El llamado partido de hombres y mujeres, el trabajo no es agotador. Después de despedir a Fiola, Lusia suspiró, aunque ahora solo necesita mover los dedos, y todas las guerreras kriptonianas en Marte pueden comunicarse con él en profundidad. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de comunicación profunda sin una base emocional y la joven modelo en el club? No siguió preocupándose por esto, Lusia fue solo al arsenal y aprovechó el tiempo para usar la sangre del día del juicio final para volver a forjar la espada de la muerte negra. Metrópolis. Diario del planeta. Clark Kent tuvo una pelea con el editor en jefe hace un momento. Debido a un asunto trivial, el editor en jefe menospreció algunas palabras sobre el informe escrito por Clark, pero Clark sintió una ira sin nombre en su corazón y lo abofeteó. El editor en jefe en el escritorio, la mesa estaba hecha añicos. Este es el resultado de que Clark finalmente restringió su fuerza. Si no hay fuerza al final, se estima que habrá un estampido sónico. Va, te envió. Eres un pueblerino que se va a revelar. Vamos, llama a la policía, te voy a despedir. El editor en jefe Perry Witte estaba bastante asustado por las acciones de Clark. Se acurrucó en un rincón de la oficina, mirando a Clark con horror. En el pasado, este pueblerino fuerte y con aspecto de vaca tenía un temperamento muy débil. El editor en jefe Perry Witte le puso las cosas difíciles más de una vez, y la otra parte fue sumisa, sin mencionar que golpeó la mesa, y él ni siquiera dijo una palabra de queja. Hoy, no sé qué está pasando, de repente soy una persona diferente. La gente afuera escuchó el movimiento en la oficina del editor en jefe e inmediatamente lo rodearon. Louise Lein también estaba bastante asustada. Corrió a la oficina del editor en jefe y miró a Clark con incredulidad. Oye, Smyuel, ¿qué te pasa hoy? Smyuel es el apodo de Louise para Clark, que significa chico de campo. Dio un paso adelante y tiró de la manga de Clark, tratando de calmarlo. Lo siento, no sé qué me pasa, solo, me siento muy mal. Clark miró a Louise con algo de culpa. Se esforzó por controlar sus malas emociones, respiró hondo y le dijo al editor en jefe Perry Witte, lo siento, S.R. Witte, lo compensaré por el dinero. En tu mesa. No te acerques a mí, aléjate de mí, Dios, ¿por qué tienes tanta fuerza? El editor en jefe, Perry Witte, miró el escritorio roto con un miedo persistente. Si le hubieran abofeteado, probablemente le volarían la cabeza, tal vez soy demasiado estricto contigo, pero te sugiero que vayas a ver a un psiquiatra, debes darme una explicación de lo que pasó hoy, de lo contrario le sugeriré al periódico que te despida. Tan pronto como escuchó que el editor en jefe todavía quería despedirse, Clark inconscientemente dio un paso adelante. Sus manos parecían estar fuera del control del cerebro y quería pellizcar a la otra parte hasta la muerte. Sin embargo, rápidamente notó su anormalidad, reprimió el impulso de aplastar a la otra parte hasta la muerte y forzó una sonrisa en su rostro, lo siento, S.R. Witte, voy a ver a un psiquiatra ahora, estoy lo siento mucho. Después de hablar, Clark se dio la vuelta y se fue. Lois estaba preocupada por la situación de Clark. Le dijo al editor en jefe Perry Witte, te compraré un nuevo escritorio más tarde, y luego lo echó. Lois llevó a Clark a un rincón donde no había nadie en la oficina del periódico y le preguntó con preocupación. Clark, ¿qué te pasa? No sé, Lois, este tipo de situación nunca ha sucedido antes, siempre me siento inexplicable ahora. Ira, sí, me siento muy enojada, como un polvorín, explotará en un momento. Clark dijo que a veces intentaba reprimir su ira. Es la influencia de la kriptonita en ti. La banda de ladrones de anoche, ¿por qué tenían armas de kriptonita? Batman se las dio, Lois se lo pensó, solo pensando que lo que sucedió hoy tendría algo que ver con lo pasado. Kriptonita de la noche. Pero Clark negó con la cabeza, le pregunté a Batman, y no perdió ninguna arma de kriptonita. No debería ser por la kriptonita. Después de todo, la kriptonita me hirió antes, y esta situación nunca ha sucedido. Pero si no era del lado de Batman, ¿de dónde sacaron la kriptonita a los ladrones? Lois se contagió de las emociones de Clark y se volvió un poco irritable. ¿Dónde en este mundo, además de Batman, puede haber una persona que posea kriptonita? ¿Quién? Lex Luthor, cuando estaba en la escuela secundaria, el padre de Lex invirtió en una fábrica en el pequeño pueblo de Smallville, y sacaron un lote de kriptonita alrededor de la fábrica. Recordó Clark. Lois se no entendió, no eres un buen amigo de Lex. Ya sea Clark o tu otra identidad, si es él, podría ser que las armas de kriptonita en manos de los ladrones provinieran de Lex. Amigo. Tal vez algo salió mal entre nosotros. Clark tenía dolor de cabeza. El asunto de la estatua de los héroes en Central Park debe haber profundizado las sospechas del ex Luthor sobre él, y Clark sintió que necesitaba tener una buena conversación con él. Mientras hablaba, Clark de repente giró la cabeza y miró por la ventana, Loise, hay otro robo, tú me cubres. Está bien, Clark, si no puedes estabilizar tu estado de ánimo, pregúntale a otros kriptonianos, tal vez ellos sepan algo. Loise llevó a Clark a un rincón donde no había nadie y rápidamente lo besó en la cara. Toma un sorbo. El beso del amante alivió el humor irritable de Clark, mostró una brillante sonrisa, se quitó el abrigo, reveló el uniforme de Superman en el interior y voló hacia el cielo a través de la ventana. Capítulo 280. Interrumpir una noticia. Justo esta tarde, ocurrió un robo a un banco en la Metrópolis. Superman apareció para detener a los ladrones. Sin embargo, el Superman de hoy parece estar en un estado de ánimo muy inestable. Casi pierde y mata a los ladrones que intentaban resistirse al arresto. Según las últimas noticias aprendidas por nuestro reportero, uno de los ladrones fue gravemente herido por Superman y enviado al Hospital Metropolitano para recibir tratamiento de emergencia. Los ladrones sobrevivientes declararon que demandarían a Superman ante los tribunales y exigirían que Superman los compensara por sus problemas mentales. Salud. Daños. La Corte Metropolitana respondió que ha aceptado la demanda de los ladrones en el ataque de Superman. Entonces viene la pregunta, si Superman tiene derecho a dañar a un ciudadano de los Estados Unidos, incluso si ese ciudadano es un criminal, si Superman está sujeto a los Estados Unidos en el ejercicio de actividades vigilantes. Las restricciones morales de la Federación deben obedecer a nuestras leyes. Ahora emita un aviso del Tribunal Metropolitano de que se llevará a cabo una audiencia contra Superman el próximo lunes, pero nadie puede garantizar si Superman estará dispuesto a comparecer ante el tribunal. Mary Allen se quedó mirando fijamente el televisor en la pared. La mayoría de los canales de televisión ahora tienen temas sobre superhéroes, el más candente de los cuales es el incidente en el que Superman casi mata al ladrón esta tarde. Además de Superman, han surgido nuevos superhéroes en muchas ciudades. Por ejemplo, Green Arrow en Star City al lado, Martian Manhunt en Asino City y Superman en Matraapalys. Además de los superhéroes, también hay una gran cantidad de supervillanos, siendo los más famosos los monstruos que aparecieron de repente en el parque central de la metrópolis hace unos días, Doomsday, y el general Zoddy su pandilla que invadieron la Tierra. ¿Cuánto tiempo he estado en coma? Mary descubrió que no parecía conocer el mundo en absoluto. Mientras Mary Allen se concentraba en buscar información sobre superhéroes en la televisión e internet, llamaron a su puerta. Fue a abrir la puerta y varias figuras paradas en la puerta entraron en los ojos de Mary Allen. —Hola Joey, Iris. —Papá, tú. —¿Cómo saliste? Mary Allen miró al hombre que estaba de pie junto a su padre adoptivo, Joey West. Este hombre parecía un poco viejo, vestía con sencillez y a primera vista parecía muy erguido y anticuado. Este es el padre de Mary Allen, Henry Allen. Henry Allen dio un paso adelante y abrazó a su hijo con fuerza, le dio unas palmaditas vigorosas en el hombro a Mary y dijo con calma, fue el caballero negro quien proporcionó a la policía pistas sobre el asesino que mató a tu madre, y fue quien fingió ser Harrison, el supercriminal en Wells, aunque la policía no atrapó al supercriminal al final, es suficiente para probar mi inocencia. Rivers Lightning Albert Swan viajó a través del tiempo y el espacio, fue a Flash cuando era un niño y mató a la madre de Flash. Cuando llegó la policía, pensaron que fue el padre de The Flash, Henry Allen, quien mató a su esposa y luego encarceló a Henry Allen durante más de diez años. ¿Por qué Rousiak deliberadamente llevó a la otra parte a decir la verdad sobre el asesinato de la madre de Barry Allen antes de matar a Rivers Lightning? Entonces, gracias a los esfuerzos de Joey West, el padre de Barry, Henry Allen, finalmente fue absuelto, pero todo esto sucedió después de que Barry Allen fuera alcanzado por el rayo de Speed Force. Así que Barry no sabe nada al respecto. Al enterarse de que fue el caballero negro quien aclaró las quejas de su padre, Barry se conmovió de inmediato, le debo un gran favor al caballero negro, pero tengo una pregunta, porque estoy en el Starla ve en lugar del hospital. Cisco se puso de pie y explicó el problema, el hospital no puede manejar su situación en absoluto, y tenemos el equipo médico más avanzado en los Estados Unidos, que puede brindarle mejores condiciones médicas. Debe ser muy caro, Joey, padre, ustedes dos no romperán el banco para tratarme, dijo Barry con algo de culpa. Henry Allen negó con la cabeza, no, de hecho, fue el grupo Wayne quien se enteró de nosotros y nos brindó servicios médicos gratuitos. Grupo Wayne. Padre, estás hablando del grupo Wayne en Gotham City. Barry Allen de repente tuvo una sensación irreal, como si hubiera tenido mala suerte durante más de 20 años, y de repente su fortuna cambió, y se convirtió en un hijo de la suerte, y todas las cosas buenas le sucedieron en línea. No lo pienses tanto, Barry, vámonos a casa, preparé una gran cena para celebrar tu despertar, dijo Joey West. Hablando de la cena, el estómago de Barry gruñó al unísono. Cisco le recordó a Barry que se sometería a un nuevo examen en unos días y que se necesitaban algunas pruebas para asegurarse de que su cuerpo se había recuperado por completo. Barry, naturalmente, estuvo de acuerdo. Después de todo, todo esto es gratis. Ciudad gótica, Batikueva. Bruce Wayne y Wonder Woman miraron a Clark con rostros solemnes, ahora que la condición de Clark está empeorando, parece tener dificultades para controlar sus emociones, como un león furioso, queriendo desahogar su corazón sin escrúpulos. Como último recurso, Bruce Wayne irradió a Clark con una lámpara solar roja. Le he informado a Roussia que ahora está en Marte y que debería regresar pronto. Diana mantuvo su mano en la espada larga de Kriptonita en su cintura. La espada larga de Kriptonita estaba guardada en una vaina de plomo. Una vez que Clark hiciera cualquier movimiento ofensivo, Diana inmediatamente sacaría la espada larga y reprimiría a Clark. Incluso bajo las luces rojas del sol, Batman no está absolutamente seguro de poder controlar a un kriptoniano loco. Lois realmente quería subir y abrazar a su amante, pero Clark no estaba de acuerdo con que Lois se acercara a él, porque Clark tenía miedo de no poder reprimir su ira interior y lastimar a Lois por error. Roussia ha llegado. A la luz del sol rojo, Clark miró hacia la entrada de la baticueva. Antes de que terminara de hablar, apareció un rayo negro frente a todos, y cuando el rayo desapareció, Roussia se paró frente a todos. Roussia, Clark está de un humor extraño ahora. Siempre se siente enojado sin razón y no puede controlarse Lois se vio venir a Roussia y no podía esperar para contarle a Roussia sobre la situación de Clark. Porque en opinión de Lois, entre los superhéroes, solo Roussia es el más confiable. Roussia miró a Clark, y la comisura de su boca no pudo evitar contraerse, la situación no es buena. Estas palabras hicieron temblar los corazones de todos los presentes. Bruce Wayne miró fijamente a Roussia y preguntó, ya sabes lo que le pasa a Clark. Roussia asintió, recuerdas el monstruo que derrotamos en el Parque Central Metropolitano hace unos días, Doomsday. Clark y Diana asintieron una y otra vez. ¿Cómo podría olvidar un monstruo tan aterrador? Clark puede haber sido infectado con las esporas del fin del mundo. Pero no estoy seguro. Se requieren más pruebas de sus células y secuencias genéticas para confirmar. Roussia no le dijo nada a la muerte, pero recordó que Superman Clark Kent resultó herido en la batalla anterior contra Doomsday. Combinado con síntomas de ser incapaz de controlar las propias emociones hoy. Básicamente, es 100% seguro que Clark estaba infectado con las esporas del fin del mundo. Roussia miró la espada larga de kriptonita clavada en la cintura de Diana y dijo, necesito tomar un poco de la sangre de Clark para analizarla, Diana, por favor, dame unas gotas de la sangre de Clark. No hay problema. Diana respondió de inmediato. Sacó su espada larga de kriptonita y se acercó a Clark. Bruce Wayne sujetó a Clark, quien se sintió amenazado y comenzó a luchar frenéticamente.